este episodio es auspiciado por vital disfruta la experiencia full of life y filler te la comiste amiguito bienvenido a siempre el lunes un podcast real hasta las tetas ayer viernes después de un año más de un año hice dos cosas ayer casi a tiempo que no hacía uno fue y la me fue como te fue me estoy muriendo es un ignacio del gobierno habla con barba negra que él te da el te yo me comprometo a poner la parte que te lo conseguimos por tres meses te regalo tres meses si yo no tengo que poner nada pero tienes que ser consistente claro objetivo George eso es una casi no puedo mover los brazos este y segundo es más vamos a abrir vamos a abrir un go for me vamos a abrir un go for me y al doctor de la bariátrica lo dijiste hasta que te empieza a mandar mensajes de herbalife y todas esas cosas orgánico y artesanal pero eso fue uno y lo otro que después me llamaron me escribieron unas amistades y me dijeron para janguear así que ayer fue con meli no no fue con meli te fueron en franqui ya yo te cuento ya yo te cuento y fue mi primera gendía heavy pero más de un año yo genuinamente no iba a beber duro y tu no bebes mucho yo no soy de beber mucho yo dije pues si George todos los sábados aquí cuando Gaby le echa hand sanitizer y se emborracha lo huele lo huele lo huele y empieza si con lo suave Gaby Gaby yo pienso que eres un tipo decente me recibieron con un shot de Jagger y ya yo debí haber sabido como iba a empezar la noche esto fue una si si nuevamente a lo mejor ustedes le daban y estaban normales pero yo me di como 4 o 5 yo me di como 4 o 5 yo me di como 4 o 5 más par de cerveza y estaba de que pero que pasa como estuve de pie toda la noche porque para variar donde yo estaba no es un sitio que tengan sillas cómodas y las sillas que hay no son cómodas eso es tool que se le mete uno por el culo eso es tool que tu sientes que está exacto tu tienes que empezar ahí con tu propia silla de plaza la blanca la blanca no la blanca a mi no me aguanta pero anyway son traidoras esas que abren así como un ah la que es de acolión si por la silla si por la silla si por la silla y ya llega así y la abre y se sienta pues que pasa como estuve parado no me senté estaba como que animado me comí ahí pedí unas croquetitas pedí un taquito estábamos hablando mierda abriste barra eh yo estaba allí como que mierda estamos pasando la cabrón y pues y cerraron porque todo está cerrando a las 12 y yo a las 12 no no espérate si yo estoy pendiente y así que le escribí a Meli yo dije porque si alguien en el mundo que sabe donde se janguea clandestino que conoce todos los sitios ilegales y me dio la barra donde el grado y voltee 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 espera 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 tú habías bebido son las 12 de un viernes y tú le escribes a Meli eso no es un booty call bajo las reglas de las 12 no porque las intenciones no son no porque las intenciones no son no porque las intenciones no es eso la intenciones es que quería seguir bebiendo él quería información en todo caso Melisa fue como un 411 de alcohólicos es un 411 Melisa fue mi 411 Melisa fue el has visto el meme que dice este decía este la línea para ayudar a alcohólicos como se hace el mojito eso fue Melisa yo estaba de hecho yo estaba de que a lo mejor Melisa no no está jangueando pero me puede decir donde puedo encontrar un sitio ilegal ok pero no me contesto y hasta irónicamente increíblemente no llega hasta la casa de ella y ahí sí pero al tiempo tú llamaste a Melisa no no yo le envío texto ah yo envío texto porque a mi no me gusta que me estén llamando porque mi trabajo es con llamadas o como no me gusta que me estén llamando de sorpresa pues yo escribo los que tengan el numero de George no se pongan ahora a estar llamándolo por favor no no yo siempre antes de llamar a la gente yo le escribo primero porque no me gusta que me estén llamando no sé si es que ha habido un cambio cultural en el que ya eso de que te entre una llamada de cantar es invasivo pero este carajo este cabrón sí sí es loco llamando y es algo cultural es como que si me vas a llamar escríbeme primero y entonces cuadra yo creo que es por generacional cabrón porque igual yo tengo un montón de panas que me llaman así no ok ok pero yo hago lo mismo me gusta primero como que escribir a ver si te puedo llamar sí sí el único que yo llamo sin avisar es a Alexis sí y es con otras intenciones es posible que es posible que aquí estás como una puta y yo en casa allí limpiando los muebles de botines coge el FaceTime ahora viendo WPR yo con botines dando la botina porque me está comiendo los muebles o sea cabrón pues nada anyway ese es el punto eso es mi primer hangover en más de un año eso es posible que esto sea el único momento del podcast donde yo hable no le dijiste no tiraste ningún comentario fuera de lugar a las muchachas a las parroquianas hey hey paso a paso paso a paso paso a paso sí pero está bien está bien pero es que anyway yo no soy de hacer eso la serie y el mamita me puedo dar un tequidazo de seguro sí 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 ha 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 mira ya tú sabes como así yo no vuelo perico pero de tu culo sí mira tú sabes el filtro por el que yo quiero pasar este este Jaeger por los por el tupanti me quiero dar un perica sencilla yo quiero colar el café por tu panty mañana por la mañana yo quiero que después de moto yo quiero que la borra del café pase por tu panty mañana wow georgie georgie nosotros podemos abrirte un tinder tinder sí están las muchachas aquí que saben que es lo más atractivo yo puedo ser la social media manager nadie tiene que nadie tiene que pedir permiso el tinder el tinder el tinder exacto yo esta no esta sí mira mira lo de anoche fue porque realmente no lo tenía planeado fue que me llamaron y yo dije pues como que tú sabes pero las cosas está bien pero eso no te obliga a nada yo me hubiera quedado en casa jugando pero tú tienes mucho a tu favor para salir con gente a hablar mira a las mujeres les encanta el sentido de humor y tú tienes muy buen sentido de humor y empiezas por ahí ajá que más te podemos vender eh georgie es bien inteligente eh le gusta sabe mucho sabe más de que el come griega de los chinos que el come griega no sabe nada he visto todas las películas de Marvel de Marvel ajá las de Harry Potter las he visto también si te saben los diálogos de Forrest Go no te vamos a vender George no te preocupes no no yo estoy en esa vibra yo les aviso cuando vaya esta semana tenemos reunión por ahora no sí sí para retocar la foto la pijama de esta semana es sin George hay que meterle filtro a la foto de Tinder tú sabes diablo se me fue la línea Meli quién va Meli dímelo Meli mira yo cuando recibo el mensaje de texto lo vi esta mañana no lo vi anoche entonces yo veo el mensaje y yo George todo bien qué pasó tú estás bien yo preocupada yo qué qué carajo hace escribiéndome a las 12 de la madrugada el cabrón con buque infarto ya pidiendo ayuda y ahí te envió un voice y se escuchaba música y uno a las 7 de la mañana este cabrón sigue jangueando y yo bien asustada y yo mira yo estaba en mi dubi con mis cremitas acostada ajá durmiendo así que yo decía guau irónicamente al revés exacto ayer fue como que el viernes de ti al revés sí sí pero George invítame a salir un viernes Marisol me deja ay pero yo puedo ir y yo lo que yo sí pues vamos a hacerlo dale para que Marisol se quede viendo serie en casa sí que tiene que adelantar Luis Miguel verdad que está bien buena tengo que quien mató a Sara Luis Miguel y terminar de ver Lucifer ay loca no pude bregar con el episodio del baile ay no pude bregar sí no pero se va a ir se va a ir no no lo vi lo vi frotar a bichuela con Lucifer bueno pues entonces este nada cuando George este me llamó yo estaba dormida pero esta semana fue bien buena de trabajo verdad yo estuve bien sí ajá ajá como así yo tuve una semana bien bien chévere trabajé mucho así bien fuerte bien productiva bien productiva sí tú sabes bien tranquila toda la semana hicieron esa oficina competencia de tirito de papel verdad el zafagón exacto exacto flow the office así que este nada no 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 hice gran cosa porque estaba trabajando hasta tarde y me daba mis palitos y toda esta cosa así que hoy sí yo creo que voy a usted va a tener que guiar por mí sí sí y George está rey también el favor se el favor se favor con favor se paga exacto porque el sábado pasado usted guió por mí ah no pero eso lo hacemos así que el sábado pasado fue eso fue el sábado pasado de verdad tú sientes que fue hace mucho la pasada tú sabes que maceta le metió porque ni se acuerda yo estaba ahí pendiente de darle comida a botines pero borracho hasta el culo no sé que tú grabaste un podcast bien borracho porque tú grabaste un podcast con Héctor sí ah no sí yo ah verdad sí exacto sí ahora recordé lo que yo hice el sábado pasado hay que ver ese episodio le cruzaron las imágenes así cabrón no es que recordé la película que de momento sí porque los otros días salimos y tú nos llevaste a casa pero la semana pasada estábamos comiendo con herrero exacto entonces yo me fui ese es el momento de la película donde resolvió el crimen sí cabrón sí bueno ayer por la mañana en Caimito se fue a la luz y pues no me pude hacer mi café tuve que ir a un fast food y después eso me sacó de ruta de mi ruta regular para el trabajo pues estaba lloviendo para colmo y tú sabes que los tapones como que hacen unas falsas aceleraciones el carro del frente hizo una falsa aceleración, yo aceleré también un poco y frenó y yo fui a frenar, yo le metí hasta el que me tiene que haber visto mi carro no tiene tinte tiene que haberse reído de mi bien cabrón yo me tiré el puñeta frené hasta home y el cabrón carro no paraba la copa la tiró por encima de no estoy en regla porque Marisol cuando se encojona ustedes la han visto me escribió un mensaje el primer mensaje como que tuve miedo de no poder volver sí, exacto mi miedo era también después que pasó todo que casi frené en la tablilla de la guagua del frente lo primero que yo pensé fue diablo puñeta si hubiese chocado el carro estamos bien jodidos porque con la tartara de Alexis no podemos bregar con mi tartara no se puede ahorita venimos hablando Marisol hasta todos los días hay que comprar un carro hay que comprar un carro y ahí lo trajo el podcast tienen que cuidar ese carro pero como si fuese un bebé bien cabrón mira y antes de que sigamos con los saludos pero perdón es que el cuento que hiciste no es que te caíste no que es que por poco estuve cerca de la muerte está como yo que que es a la semana si yo como que no registré si pasó lo mismo que a mí viste sigue jodiendo dale perdona vamos a los importantes mensajes ok antes de seguir con los con los saludos y con los temas queremos agradecer a nuestros auspiciadores Vital Vital Full of Life que esta gente saben que el greenhouse de Vital produce las mejores flores y manufacturan exclusivamente productos strain specific que significa esto que what you see is what you get no es que mezclan hay un chorro de strain si te dan un aceite están bien duros ellos tienen la mejor flor y la mejor salsa del mercado recuerden visitar sus redes sociales instagram y facebook Vital Full of Life y visitar vitalfulloflife.com para saber si su dispensario vende los productos Vital y si no los vende mándelos para el carajo y váyase a los que venden Vital y también lleva las congueras feministas y las pone al frente y le haga un piquete allí mira también queremos agradecer a la gente de Filler Puerto Rico las que más suenan cacho estamos estamos velando a Lésica hace rato las quiere no podemos hacer un podcast comiendo visiten vayan a las redes de Filler Filler PR en instagram Filler Puerto Rico en facebook denle like y chequénselo que tienen un concurso ahí bien chévere yo hace tiempo que no veía un concurso de estos que regalan un cojón de cosas para el verano hace tiempo nosotras podemos concursar no nosotros no podemos no se puede Javier puede yo creo verdad no porque Javier trabaja en EW pero yo soy invitado yo puedo sí tú sí tú sí puedes visiten Filler PR en instagram y Filler Puerto Rico en facebook de paso les dan like y verifiquen mira está como el tercer post que se llama verano a tu manera mira y que pueden conseguir toda la variedad de productos que tienen de Filler en su supermercado comercio favorito tienen papitas clásicas chicharrones platanutres las curvy de todos los las que del jalapeño que son mis favoritas y George desayunó tú sabes que no tú sabes que a mí me gusta yo a veces me hago un sándwich con papita ok y le echo hágalo les va a cambiar la vida si no lo han hecho nunca hágalo George necesitamos un tutorial de videos de esos de comida de borracho porque esto no ha sido solamente roba bichuela han habido algunas cosas y una de las mis cosas preferidas que ya no las voy a hacer o por lo menos una vez nada más de vez en cuando y es que cojo pan de agua yo soy team pan de agua team pan de agua team pan de agua es que todo lo que ahora el sobao se volvió popular y ahora tú vas al supermercado y tú puedes llevarle la contraria a la gente eso lo pones es que las tostadas saben mejor en pan de agua a mí me molesta mucho que el pan de ajo lo están haciendo con pan sobao ahora eso sí que me molesta es verdad team pan de agua la cuestión es que nada yo me hago el sanduichito jamón mantequilla jamón queso lo tuesto un poquito no mucho lo abro y ahí le meto le echo las papas las kettles por ejemplo de filler filler tiene unas kettles que me gustan mucho le da crunch y el sabor no es invasivo es como las papitas que uno le echa los dos que te da el crunch ese que es rico pronto vamos a estar haciendo ver la cocina de la gastronomía de levita no hay que hacer tiene que hacer un acuerdo con luisito luisito te explica el trago y después el mochi que te va a dar después pues eso estaría bien cabrón eso eso inténtelo yo lo hago con las papas ¿verdad? con la ese tipo de papas kettles pero háganlo con chicharrones también les va a cambiar la vida mira el truco ahí es que tienes que cerrar el pan y ponerlo otra vez háblate háblate con los háblate con los desfiles para que le hagas un segmento de recetas con las papitas sí cabrón te pones en la piscina de luisito y tú como un como un poco giro podemos hacer dos versiones podemos hacer la de podemos hacer la de regular la de gordo la de gordo afrentado la de gordo cabrón de gordo cabrón inventos que uno hace porque es un gordo cabrón y le gusta comer cosas que no se deben y la de gendío hasta el culo a las 3 de la mañana te parecen mucho están en el sombra cabrón sometela a luisito si él habla con luisito va a hacer eso te puede hacer en conjunto están en el mismo camino pero la del borracho es más simple porque por ejemplo una de mis recetas favoritas de borracho es con chicharrones es echándole un limoncito tú cierras otra vez la de esto lo meneas eso sabe cabrón y hay otra el tercer tutorial lo podemos hacer Alex y yo que es para los arrebatados para los arrebatados así que mira pero tú vas a decir algo y el chicharrón ese con salchicha ese es mi de esto de borracho chicharrón con qué el chicharrón ese chicharrón y tú abras una data de salchicha te va a cambiar la vida pronto venimos con el channel para el carajo Luisito pronto vengan con el channel a la una de la madrugada mira y nos vestimos de friturita nos vestimos de friturita y hacemos ese channel gastronomía puertorriqueña de Gatín sí, sí, sí dímelo a ver si bueno después de tanto tiempo ya vimos si seguimos con la introducción ya vimos nos despedimos y acabamos el podcast pero nada contento de verlo que no nos veíamos desde el que estugué desde la funeraria que la pasamos todo lo más bien allí dijimos coño debíamos haber grabado este así que nada me alegro verlo en estas circunstancias que son diferentes sí, pero sobrevivimos la pandemia ninguno se murió que eso es lo importante todos pensaban que tú te ibas a morir cabrón que yo me iba a morir todos estos pensaban eso yo no yo pensaba que era George yo también pensaba que me iba a morir eventualmente voy a tener la razón sí pero nosotros en esa pandemia este cabrón no la va a sobrevivir nosotros decíamos te acuerdas de hecho nosotros estábamos planificando para tu funeral hacerte un roast yo no tengo funeral yo di es que tú no tú no vas a estar tú vas a estar nosotros no es que necesitamos un ataú tú no tienes que estar cabrón las instrucciones están claras y pueden hacer chistes de mi muerte y a todas las familias ni se molesten por eso den mi cuerpo a la ciencia y sigan para adelante yo quiero que tus hijos nos firmen un agreement de que no van a a cancelarnos tranquila no, no tranquila tenemos visto también el ramo no han cancelado a su padre todavía lo que vamos a poner encima de tu caja va a ser un ramo así de orégano hermoso de orégano porque no van a ser flores va a ser orégano oye ustedes me dan ganas de morirme nada más que para verlo mira gorillo que pasó esta semana mira esta semana comenzó la temporada de huracanes la época favorita la época la época favorita de hada exacto llegó la época favorita de hada monzón y de devora martorel que es la temporada de huracanes empezó el 1 de junio es que factura bueno es de 3 meses es de 6 meses esto es cuestión de tiempo para volver a ver las galletitas que tanto nos cagan ella abrió esa gaveta el 1 de junio y salió esa paquete de galletas ahí bien listo para este mes es como el meme de michael buble pero de hada monzón llega la temporada de huracanes y hada monzón sale de la cueva ella sale como rita repulsa como jose como jose como jose 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 pero estamos preparados estamos en confianza claro que sí todo el mundo ustedes están preparados yo mismo tú estás preparada yo estoy preparada sí sí el agua la potería es que lo que pasa es que ya esto llevo yo años haciéndolo tengo como una gaveta de velas baterías y pues siempre trato de mantener eso yo tengo muchos cuchillos yo tengo la cosa esa de plástico que vendían en Kmart porque cuando el huracán María saben que pues hubo que lavar a mano y yo no conseguí cubos lo más cercano de conseguir fue esa esas pendejas después cuando no entiendo la cosa de plástico el cajón los cajones de plástico como una caja plástica una caja este no te cojones estoy tratando de estenderte venga aguanta la presión cabrón yo la aguanto todo el tiempo yo la aguanto sin quedarme estoy aquí firme yo no recibo nada a cambio cabrón tengo que aguantar ay Dios mío mira anyway y quien te dice que yo recibo a cambio anyway el cajón ese el cajón entendiste o te hago un mapita perdona me metí todas las cosas me metí todas las cosas que que se yo los quinquejes que no son quinquejes que tú le pones batería entonces están ahí metidos pero no he comprado lo más importante que es un inverter tenemos que hacer eso y a mí me preocupa también que el dueño del apartamento de nosotros es un irresponsable me importa un carro si me estás viendo y no tiene de tormentera eso está loco y eso si a mí me caga más que el mismo inverter pero pues si tienen que no y de verdad aprovechen prepárense ustedes saben que la primera tormentita que se avecina los supermercados se revientan y ustedes saben que aquí nada uno puede valerse ni del sistema eléctrico ni del agua ni de y mucho menos del gobierno así que prepárense desde ya hay que prepararse porque saben que el gobierno para lo único que decirlo es para coger suministros que donan de allá de Estados Unidos y que se pudra y para la foto porque son unos cabrones ellos tienen que verse exacto si para ellos repartirlos así no mira yo estaba leyendo que la temporada para este año promete estar super activa a diferencia del año pasado que la cosa fue verdad pues no siguen pariendo nuevas noticias amenazas así grandes pero se supone que este año pues si si es un calor bestial y es mayo imagínate para agosto y el calor es parte de los elementos tú sabes que todos los años tiran la lista de los nombres verdad y si se pasan pues lo que tiran es este nombre griego ajá pensé a este año tiraron una segunda lista de nombres mira para allá mira para allá que cosa cabrona que chévere vamos a estar intenso aquí verdad que bueno necesitábamos eso no 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 nadie necesitaba eso salimos del COVID si después de una pandemia ahora vamos a la vida sigue o sea no es que la gente tiene que pensar que cuando estemos pasando algo difícil no es que lo próximo es mejor viene otro nivel con más mierda esto es como jugar Mario nosotros tuvimos que haber aprendido jugamos Mario Super Mario Bros cuando éramos chiquitos el nivel 4 el nivel 4 no era más fácil que el 1 así que disfrute la vida disfrute la vida y pues este exacto y aprenda de verdad yo creo que esto es una cosa del ser humano no es del puertorriqueño nada más que no aprende vuelve y repite los mismos errores oye cuando pasó María al otro año la gente estaba como que más estaban pendientes porque había sido reciente lo que había pasado pero yo creo que están medio estiraditos pero si es que Hello nada más mírate esta semana arrestaron a Hello verdad porque estaban protestando allá en Rincón yo pensaba que eso era un proyecto me corrigen verdad si me equivoco pero yo me saco un proyecto nuevo y yo decía diablo pero resulta que es que la piscina no la estaban haciendo lo que estaban era desenterrándola y es como que cabrones es buena idea volver a hacerla o sea ya ya el el más reclamoso espacio en este lugar de hecho en Rincón también fue ¿se acuerdan de los apartamentos estos que se rompieron que se jodieron en Rincón y en Condado pasó lo mismo también y no aprenden hermano no aprenden entonces siempre se valen tenemos permiso del gobierno mira puñata si nosotros sabemos que el gobierno aquí da permiso después que tú tengas chavos las leyes que se jodan y la zona marítimo terrestre que se joda y pues como yo sé que Puerto Rico es del grande de Florida lo que pasa es que eso ya existía porque quedaba a ciertos bueno era por otra ley no no porque quedaba a ciertos pies de la orilla pero es que la orilla se movió eso es lo que pasa y pues y nada pero que Dios nos coja confesado y ojalá y no pase ningún huracán porque no pero vayan buscando casas yo les recomiendo a todo el mundo que busque casa para allá para Calley para Jaya para Jaya para el campo porque Puerto Rico se va a chicar cada vez no compren casas cerca de agua fuera de chiste que te lo dice todo el mundo la madera está súper cara y los materiales bien difíciles de conseguir si van a conseguir tormenteras no esperen al aviso vayan echándole el ojo a mira pero ahora que dijeron eso de comprar casa creo que en China leí una noticia que estaban casi regalando las casas a precios de pescado a bombado o porque o la gente se está muriendo o se están mudando y la gente está consiguiendo casas por qué sé yo 400 pesos 300 pesos creo que es en China en Japón en Japón si por allá George no tiene un problema de paz como tiene los ojos George a él esto con los ojos que se joda George quiere participar George decía yo he votado y yo he estado el Hannover metería así como que oh oh Japón gochila gochila mira pero por lo menos por lo menos es verdad que Asia papi está la mala noticia de la temporada de huracanes que llegó pero coño la normalidad está a la vuelta de la esquina Pilu Pilu esta semana anunció los cambios de la nueva orden ejecutiva que ya estamos mira casi casi ahí las personas vacunadas no vamos a tener que usar mascarillas al aire libre ni en espacios cerrados en espacios cerrados siempre y cuando la gente esté vacunada exacto vacunada como por ejemplo nosotros aquí pero si vas a tu trabajo y en tu trabajo no todo el mundo está vacunado pues sabes que tienes que ponerte y para ir a plaza a las américas está por allí pues no exacto si usted trabaja con Willy y el de cultura pues no aunque no hubiera una pandemia siempre puede tener una mascarilla cuando está Willy mira pero esta por la de nuevo Javier porque no claro que si tanto cabrón esta nueva orden ejecutiva entró en vigor el 7 de junio o sea que cuando usted esté escuchando esto a partir de hoy pues es que entra en vigor y la mayoría de los cambios si se fijan es aumento en el porciento de capacidad de la gran mayoría de los sitios porque antes estaba a 25 o menos pero ya la gran mayoría de las cosas están empezando a correr nuevamente que si abrir teatro algunos clubes nocturnos estaban operando no no que no estaban operando pero estaban evaluando cuán costo efectivo porque acuérdate que cuando tú tienes un local pues tú pagas una renta tú tienes que tener unas ventas abrirlo al 50% de capacidad muchas veces pues no es negocio porque no van a recuperar me imagino yo que ellos van a evaluar si seguimos así cerrados hasta que la cosa abra finalmente o si operamos verdad porque vas a incurrir en unos gastos operacionales que no necesariamente vas a recuperar no entendí uno puedes ponerlo de vuelta o no lo puedes porchar el que dice actividades sociales podrán realizarse con una ocupación máxima de 75% que son actividades sociales las fiestas en la casa bodas cocteles por ejemplo las bodas ahora mismo como esta manera que si tú celebras la boda en X local pues tú el local si tenía una capacidad para 400 personas pues te bajaba a la lista a tanto y no se podía bailar como dice actividades sociales no dice que sean locales ni nada así de hecho las fiestas patronales entiendo que vuelven los festivales toda la cosa a mí me encantan las fiestas patronales yo hace tiempo que no voy a las de morobis hace uf años pero a mí me encantaban te montan los caballitos no yo montaba el nene ya yo no me montaba a mí me gustaba cuando chamaca montarme a mí me gustaba jugar las picas en la caja de muertos ah las picas las picas son divertidas yo nunca entendí las picas las picas son maravillosas nunca las entendí me encantan pero que hay que entender de eso puñeta que es que como que ese montón de caballos hay dando vueltas que yo no estoy van llegando las picas es sencillo eso tú le pones cinco pesos a un caballo cuando eso está dando vueltas le pita y le tiras besito le da cantazo a la mesa si el tipo te dice ah toma te ganaste tanto los agarra les apuestas otro caballo y vuelve el mismo proceso o sea Javier que esto es prácticamente como cuando tú compras acciones en Robin Hood algo así o las cripto como las cripto algo así pero con más acción porque están los caballitos ahí moviendo son divertidos así que nada la orden ejecutiva como que ya nos da como un vistazo ah podemos beber en la playa legalmente ya no tenemos que llevar los yetis y yo creo que una de las cosas mira nadie te escucha que está hablando allá afuera este que una de las mayores cosas que hablamos hace como dos semanas más o menos este es que quitaron el toque de queda que yo creo que esa era una de las cosas que más estaba jodiendo bueno hace como dos semanas atrás más o menos la anterior ya no había toque de queda lo que pasa es que los restaurantes los sitios cierran a las 12 cerraban o sea no hay toque de queda no se supone que te obliguen a estar en tu casa pero los restaurantes tienen que cerrar todo eso es lo que pasó ayer por eso es que yo estaba ahí tú estabas en Pizza City terminaste en Pizza City ¿verdad? si básicamente tenemos de vuelta el código de orden público de Santini ¿te acuerdas? si verdad que Santini era experto dependiendo del sitio pero yo creo que siquiera las dos pero a mi me encojonó eso cuando Santini lo hizo pues como de cabrón a ti te encanta el jangueo si pero donde el jangueaba entonces donde el jangueaba no había código pero nos jodía a los estudiantes en la avenida universidad jodía el cojo jodía el cuando existía el moderno el jangueo del moderno el cojo estaba cabrón buenísimo hace tiempo no vamos para allá ¿verdad? hace años la audiencia el cojo fue contigo nos vamos ahora y nos vamos a sentir en un kindergarten allí como que los papás de estos nenes no sé no creo son verte más adultos y eso están ahí las congres feministas y eso mira lo de la ocupación eso se lo pasaban por el culo porque hace dos yo he ido ya a un par de restaurantes solo bueno estar vacunado vacúnense si vacúnense cabrón no funcionan ¿tú quieres que te escriba el pendejo ese de Orlando? que me escriba que siempre comenta ay el tipo de el que escribe en YouTube que él ve el programa nada más que mal Omar Omar no no es Omar es Omar y entonces siempre es que estén Orlando es como el cabrón pues porque tú te encojonas por lo que nosotros decimos aquí usted quiere escuchar facts pues vaya al Twitter de Mariola las vacunas funcionan miren lo bien que todo ha estado resultando así que vayan a vacunarse para poder salir del otro día vi a alguien en Facebook hablando de encontrar las vacunas y decía esto es parte de la agenda que se o que carajo del nuevo orden mundial y yo pensando coño no es por nada pero yo desde que tengo como la primera vez que yo escuché ese concepto del nuevo orden mundial fue como en 1994 ya a estas alturas debería llamarse el viejo orden mundial o el viejo nuevo orden o el nuevo nuevo no porque hay unos ancianos que controlan el mundo y ellos son ya unas momias eso es como la software de Apple tú que das consejo porque el nuevo orden mundial 4.7 es como Street Fighter tú te acuerdas de Street Fighter 2 como Street Fighter 2 el campeón 7 edition mira pero si mira el nuevo orden mundial turbo edition tú que siempre estás dando consejos de Netflix déjame hacerlo yo ahora tú viste la serie que sacaron ahora nueva de la película de Borat bueno en la película de escenas eliminadas o algo así ¿no? entonces bueno déjame explicarte en la película última de Borat él se queda a vivir unos días con dos tipos que son súper conspiranóicos pues entonces hay una peliculita el primer episodio es como 37 minutos que es de eso nada más de cosas que no viste en la película y los tipos hablan bien serio de que Hillary Clinton bebe sangre de bebé hablan de eso del chip no y bien serio bien serio bien cool entonces y después vienen varios episodios cortos de 7 u 8 minutos donde cogieron a los dos tipos y los llevan con alguien a explicarle por qué la teoría está mal bueno inclusive el último episodio es con Hillary Clinton veanlo está lo más interesante y hechos de sangre y de que Bill Gates ponía bloques de cemento distribuyeron bloques de cemento para pelear con la policía cuando Black Lives Matter entonces te explican de dónde se originó pero eso está buenísimo y son cortitos así que véanlo hay que verlo oye George tú sabes que volviendo a lo de las vacunas yo vi yo tengo un pana de la Jai que es bien baculoco y él está no que si la ley IPA es que en las escuelas cuando tú vas a matricular a tu hijo en la escuela te piden el famoso papel verde de las vacunas vamos a aclarar esto aprovechar esto la ley IPA no se dice mucho no lo tienen en fuerza porque aparte de que la gran mayoría de la gente tiene sentido común y es como que si toma cuántas veces aquí todos los que crecimos todos tuvimos que dar ¿cómo se llama? el certificado de salud que te chequea lo del ajá si que te hacen el vidiarel el vidiarel eso eso es completamente legal para tú ser mesero por ejemplo te piden ese certificado de salud algo de la tuerculina o algo así que tienes que hacerte el examen para entrar a universidad todavía tienes que llevar una bola de mierda en mi tiempo tú tenías que dar una prueba discreta ¿de verdad? tú estás jodiendo ¿de verdad que no? yo creo que era para el plan sí tenías que llevar para el plan médico de la universidad que mi mamá siempre me pagó plan médico pero la llevabas a la universidad o al laboratorio bueno si no leías bien la instrucción te pasa como yo que llegué con un Pyrex completo a la universidad con un balde entonces fui al laboratorio con una paila era un pedacito ¿qué cojones un pedacito? y tú dijiste ah pa aquí no que yo estuve no entonces que yo estuve una semana escogiendo porque yo no te decía claro ya te tomé representa yo no voy con una mierdita de de planta y tú comiendo maíz almendra para darle decoración para llevar una testaña frijoles negros habicholas coloradas maíz y era un mosaico y recuerde que tú que estás escuchando este podcast para esta obra para que sepas y él decía yo no quiero que esta gente piense que lo único que yo como jarro habichuelas en esta casa se come más se come mejor entonces a picarle este mojón parece de pobre déjame comer más entonces yo que lleves un pedazo del tamaño de una nuez me jodí yo ahora una bolita tiene que hacerle una incisión al mojón como una bolita como una nuez primero que yo no cago como los conejos o sea pero bueno dale tienes que hay que comprar un scoop ¿con qué tú cortas eso? con un cuchillo plástico mi mamá los picaba cuando tenía que hacer esa prueba un cuchillo plástico y yo con el destornillador ahí un cuchillo para eso en la casa no no es que en la casa siempre hay cuchillos que te desechan fíjate no se me ocurrió usando la que haciendo la que los hijos no se me ocurrió y yo no iba a usar algo con lo que después iba a comer así que cogí un destornillador de paleta estaba como choque así como un pica hielo hasta que bueno tú prácticamente convertiste el mojón en una papasada que bueno que bueno sigan ahí sigan hablando de ese tema que está volviendo a las vacunas y volviendo a la orden ejecutiva eso se lo pasaban por el culo porque yo de eso estoy hablando a todos los sitios a todos los sitios no pon intended George a todos los sitios que yo fui pues estaba normal digo la gente estaba con su mascarilla y estaba pendiente pero la verdad la realidad es que algo bien importante se han dado cuenta que tampoco casi nadie ha tenido catarros ni de esto yo quisiera que mantuviéramos la costumbre de que si usted tiene catarrito o algo use mascarillas afuera o que es en su casa porque y tenga buena higiene eso ha sido es verdad porque yo yo era bien propensa a los catarros por las mierdas de las alergias y ahí salió hola que nos están infestando con tu mascarilla a mi me han bajado las alergias esas de por temporada no y también desarrollamos los músculos para aguantar la tos mano porque uno no se atrevia a toser la tos era el nuevo peo uno ahogado uno ahogado en saliva y yo dios mío tengo que toser la tos es el nuevo peo si tenía algo la verdad que es una cita célebre déjame decirte la tos es el nuevo peo si es verdad es que es verdad la tos es el nuevo peo era mejor hacer como que estaba bien triste como que o estaba jorando y ahí se te sale el peo porque uno pero es mejor que ser tan como Xnear podrá ilustrar eso Xnear ese es tu reto la tos es el nuevo peo si vamos a cambiar de tema vamos a hablar de no puedo decirle el dibujo Xnear alguien tosiendo pero la boca es un culo eso puede ser si también puede ser o una boca en el culo boqueculo dale Xnear contamos contigo preacher mira si si eso no ese es el de esos este arte que by the way la gente que no está suscrita a Patreon en Patreon tiramos unos artes que sabemos que nos van a cancelar y los tiramos en las redes regulares así que suscríbase siempre es lunes no patreon.com siempre es lunes mira y cambiando de tema esta semana uno de los temas que más estuvo que estamos hasta aquí de Luma no se acaba de solucionar esto esto son las protestas tanto de Lautier este vamos a ir por parte porque esto tiene este tema tiene tanta si eso es otra el verano del 20 no ellos dicen que el verano del 20 pero es que sin pueblo no puede hacer una protesta mira este este asunto de Luma que by the way quiero empezar por aclarar a muchas personas que he visto este diciendo disparates en las redes no es privatización como pasó como pasó esto viene informada Marisol de que estás hablando no es privatización como ocurrió con la telefónica ojalá fuera privatización es algo peor que es APP porque yo no sé por cuántos años es el contrato creo que es 10 o algo así no sé ojalá sean 10 y no sean como 50 años como es el aeropuerto o el de Oro o el de carretera pero que o sea una APP en carretera pues por ejemplo la 22 es APP si usted no quiere pagar los peajes caros existe la número 2 el Teodoro no quieres coger el Teodoro porque te clavan el Che Verón vete por Lavaldo o vete por el Ramal 8 pero la energía eléctrica pues no tenemos opción digo creo yo quizás alguien que los aviondos que nos escuchan que siempre nos aclaran las cosas pues me dicen recuerda que te va a salir hay la energía sola y las placas solares no porque van a poner un tax al sol que es lo más absurdo o sea aquí el gobierno siempre busca la forma de clavarnos ya mismo ya mismo nos cobran por respirar el tax de respirar según tú te veas más quemadito más te cobran más te cobran sí claro me estás usando mucho sol un tan line ahí bien cabrón ¿tú lo reportaste? mira no no eso tributa eso tributa este ya Paquito nos va a mandar a hacernos la mierda esa de la luz que eso es lo que usan para los faciales que te determinan donde está yo estaba pensando en la que tú miras leche es la luz esa que es como ultravioleta y marca donde tienes este daño del sol dependiendo del daño que tú tengas va a ser más alto el tax pues anyway esto es para gente que tiene placas solares estamos vacilando para los cholones que siempre nos quieren no porque yo no entendí esa parte tú no sí estúpidos mira yo tampoco anyway saben que han estado las protestas esta semana la más famosa fue la de Buchanan que entiendo que la UTIER no estaba ahí metida esto era la de las congueras feministas eso es lo que estaba la de las congueras feministas que detuvieron el tráfico en horas de la mañana en el peaje de Buchanan en dirección de Bayamón a San Juan estaban orquestradas por Sonia López la mamá de Eddie Romero tú sabes tú sabes que cuando yo leí cuando yo leí por primera vez lo de las congueras feministas quien me vino a la mente fue Sonia López la mamá de Eddie esa señora toca cabrón toca bien cabrón le mete con los codos ahí pan pan reventando el cuero mira pero este tema está como medio algaro también porque hay muchas cosas que están en áreas grises no hay incerteza de nada es que todo el tema coincide también con el comienzo de la temporada de huracanes que es otro problema hace unas 2-3 semanas aproximadamente la misma gente de Luma digo creo había dicho que el sistema estaba robusto o preparado para un huracán de categoría 2 la misma gente de categoría 2 o sea que te dice un montón no hay una paja 1 porque si uno abre a 2 está bien la tormentita la aguanta pero ustedes saben que no aquí sopla un viento y se va se queda sin luz un sector a mi se me fue ayer la luz yo estaba bien cagado me levanté sin luz yo dije dios mío a quien yo busco y le escribí a esa gente y a mi pero me hubieses avisado tiene una canción bien buena pero no lo cogen cabrones cogen el puto teléfono me hubieses avisado mira Ale yo te echaba luz en unas bolsitas y te la llevaba y te cobraba el ibu cabrón la luz se fue a las 5 y 50 por allá 5 y media por ahí y llegó a las 12 del mediodía diablo bien cagado bien cagado si todo yo llamé de hecho me escribieron por twitter eso si me escribieron después que llegó la luz cabrón están como como la otra gente del internet yo no sé cuando yo le escriba respóndame rápido porque vienen y te responden a las 8 horas ya llegó ya llegó la luz gracias por participar y tú gracias por nada CC8 si no entonces está cabrón porque tú te metías a la aplicación y te decía donde están las averías todo Puerto Rico estaba forrado si yo decía dios mío entonces los camiones en aquel momento también recuerda que este fue cuando estaba en Revoluca ellos tenían unos camiones ahí que no dejaban soltar que vino el tribunal ahora hay una demanda la util estaba paralizada donde estaban los camiones entonces ahora dijeron que no que tienen que soltarlos y eso de hecho antes de nosotros grabar ya los chamacos estaban abandonando el campamento pero y cuando tú llamabas a servicio al cliente te atienden en inglés que nunca te ponen te ponen una voz ahí que si tú si tú quieres en inglés es un español ok no no hay duda si porque salió algo en las redes que estaban en una de las oficinas no estaban atendiendo porque quien estaba era una persona que era la jefa y lo acababa de inglés porque no tenía personal entonces la persona salió hablando inglés que no tiene personal y ven acá es cierto que repartió galletas galletitas eso se dijo eso lo dijeron no no galletas de Ashley Cookies para calmar la gente para calmar la gente que es tremenda movida realmente yo tuve una jefa que hacía eso creo que se las compró a Fabiola y se bregó todo el mundo estaba chile yo tuve una jefa que hacía eso que te reunía para comerte el culo y te sacaba ¿quieres bimbo? antes de irte regañar antes de irte regañar pero eso eso es una muy buena técnica me gusta me gusta anyway la cosa es que hay que ver cómo va a seguir desenvolviéndose esto yo creo que esto apenas empieza en revoluces las protestas han habido yo no creo que vaya a ser mucha cosa recuerde que el pueblo no está envuelto porque la realidad es que en lo que pasó cuando pasó lo del verano el pueblo se metió pero ahora la gente nosotros consumimos bastantes medios noticias y nos intentamos mantener lo más informados posibles pero la realidad es que el boricado de afuera no lo hace tiene sus propios problemas están apretados económicamente están pasando por 15 mil cosas ellos quieren un servicio que funcione a ellos no les importa si es la AE si es Luma ellos quieren un servicio que funcione y todavía esta gente bueno mira lo que estaban diciendo patrimonio nacional nadie aquí se levanta a las 2 de la mañana pensando que la AE es de nosotros tú quieres un servicio que funcione para efectos de protesta y toda esta cosa se va a quedar igual lo que cambia es el nombre ya sigue la misma si va a seguir la misma ineptitud el mismo mal servicio no yo no sé eso yo no sé eso yo espero que lo hagan bien yo deseo que lo hagan bien nadie quiere que se que esté odio yo no sé cómo van a funcionar yo lo que estoy diciendo que el pueblo no se ha insertado en apoyar a Lutiel o algo porque no les importa porque la AE por años no les ha funcionado no y no solamente eso no es porque ellos no apoyen los UTS que no les ha funcionado no solamente es que no funciona también es que hay tantos culpables en la mediocridad de la AE que señalar a una sola persona a un solo ente pues es injusto y eso va bueno la mayoría de la culpa la mayoría de la culpa la tiene el gobierno la tiene la administración después Lutiel y todo ese tipo de problemas la mayoría tiene el gobierno por politizar la AE porque todos sabemos que esto era una pica del PNP y el PPD por décadas y que tú sabías que tú y la gente sabía que si tú tú no llevabas un resumen allí tú tenías que tener una pala allí para entrar o sea la realidad es que nadie entraba allí dicen del pueblo de Puerto Rico nadie allí te entra allí un resumen y te escogen eso no es así era patrimonio del PNP y el PPD y de la UTIER de Jaramillo y de la gente que siempre pulula por ahí el partido que esté o sea era casi todo yo creo que son no sé no sé yo no sé sí pero en esa administración sí había gente que habían llevaban años y cogían para los dos lados y pues nada y pues buscaron hay muchos culpables en que hayan logrado quebrar un poquito el monopolio que es la cosa más o sea se graduaron debería ser objeto de estudio un case study es que está cabrón porque la columna vertebral de un puto país la electricidad del comercio sí pero la indignación de la gente es porque pues porque no se hizo nada o sea porque por ejemplo tú has oído hablar del cuartel del petróleo y se empezó a hablar de que aquí se compraba eso se empezó a hablar del 2013 yo recuerdo eso vocero y de pronto desapareció de pronto desapareció esas cosas las entierran entonces se queda esta gente se han llevado millones y millones de dólares no cogió cinco billones prestados fortuños y despidieron hasta empleados para poder coger ese préstamo y era para reforzar el sistema y cuando vino María no había no había no había no había don Ángel no había piezas don Ángel te acuerdas que bajo los almacenes que donde estaban las piezas que se tienen que estar cambiando constantemente ella bajó un montón del inventario y por eso para María y cuando pasó lo de María no había inventario o sea que la gente también habla de los empleados yo creo que los empleados han hecho la labor que han tenido que hacer pero tú no puedes no importa tú puedes ser el mejor celador del mundo si tú no tienes los materiales para llevar a cabo tu trabajo el mantenimiento es básico en esas cosas si no había mantenimiento bueno nada lo bueno cabrón pero como algo tan importante los gobiernos como que si si eso es un problema pero resolvemos ahorita resolvemos hey puñeta es la electricidad de un país es algo tan es la mentalidad pero puñeta es algo tan importante porque una vez cuando ya no tuvimos la electricidad ustedes saben que el país se fue a la puta es la mentalidad de que yo resuelvo y yo quedo bien y el problema no es la mentalidad de resolverlo es la mentalidad de que lo resuelva el de adelante yo voy a resolver algo ahora en mi 4N y con la idea de que me van a volver a elegir y si no me elijan pues que resuelvan es que la mentalidad de estos cabrones es eso es ser reelecto no solucionar todo lo hacen para lo próximo entonces siguen caminando y no resuelven nada así es en todo no se atreven a tomar decisiones porque les va a contar porque tiene costo político pero ayúdenme aquí Luma es una administración completa no tiene los gerenciales de Luma es una Luma es un le ofrecieron hacer brinco es un híbrido pero lo que está preguntando es quiénes son ellos se juntaron estas tres compañías una es canadiense las otras dos entiendo que son gringas hicieron el consorcio este llamado Luma pero la idea era coger a los mismos empleados de la E entonces ahí hay otro problema porque entiendo que hay un hay un proyecto que ahora mismo no recuerdo me disculpan no recuerdo si es de la legislatura o es de Pierre Luis entiendo que es de la legislatura para pasar a los empleados automáticamente pero es que eso no se puede hacer era lo de que se quedaran los convenios porque esto es como cerró una empresa y abriste otra que eso se ha hecho muchas veces cuando hay hay huelga tú cierra para el carajo y después abre pues como ya no en los convenios era con la autoridad de energía eléctrica ya la autoridad de energía eléctrica no existe ahora es esta compañía nueva por eso los convenios por eso es que está la UTI mira porque si fueran a respetarle las mismas claro porque es otra regla si entiendes entonces hacía la pregunta de si los gerenciales y lo hacía en serio o sea yo no sé la respuesta porque la gente dice ah la culpa no es de la de la UTI es de los gerenciales bueno quiero saber si los gerenciales se jodieron también entiendes están bajo las mismas condiciones o cruzabas o no de que ahora para ganarte el bono de productividad tiene que ser tiene que ser productivo productivo no tener un sistema jodico entonces eso cogían 45 mil pesos tú sabes que los otros días estaba escuchando a este yo no sé si era Carmelo Ríos o algo que le estaba diciendo que por qué esos celadores que no quisieron irse con Luma por qué no hicieron una corporación ellos que sé yo la Jaramillo mismo los organiza tiene que ser 200 celadores y esos 200 celadores le daban servicio a Luma porque Luma los necesita y a su vez tener su propia compañía entonces que eso son otras cosas pero no las están pensando me entiendes que están cerrados a que yo iba a estar 30 años aquí y me iba a jubilar y ya iba a tener sueldo seguro por esos 30 años porque la realidad eso es lo que muchos de ellos y cobraban bien y cobraban muy bien siempre tú dentro de la era era bueno y fue luchado que esa otra cosa decían ah que porque ellos que cobran porque lucharon por eso bueno solamente eso el trabajo de celador principalmente es bien es tu vida tú que eres una celadora debes saber ajá este lo peor te divertiran todos se rieron ay se la madre mira y otra cosa que pasó con esto de la UTIER fue que hubo una página de Facebook que creo que fue UTIER Caguas una mierda así que se puso a subir fotos de las fotos eran de mujeres todas no pusieron ningún varón los estoy velando este pusieron estas empleadas que habían dado el brinco a Luma tiraron nombres también tiraron algo decía las brujas traicioneras de la comercial calle y tienen camisas iguales adivinen que color son yo no sé lo que pasa que antes de eso ellos habían tirado el post con las fotos de las personas pero obviamente lo tuvieron que borrar y la mierda y está cabrón porque cada persona también va a tomar sus decisiones desde su punto si tú eres soltera y tú vas a tomar tus decisiones en base a tus pies yo voy a tomar mis decisiones pensando en que tengo una familia tengo dos nenes entonces iba a haber gente que quizás no estaba full de acuerdo con Luma pero tienen que pagar deudas y nadie se las va a pagar la realidad es ponerlos y ponerlos a decir que si son traidorios también está cabrón no llega a lo que se arriesgan y no ganan no ganan a la causa porque no ganan igual que lo de la protesta o sea eso era todo el mundo que protesta en verdad y toda la mierda son mecanismos de intimidación hermano pero a mí lo de la protesta fue que que trancaron gente que quizás está de acuerdo contigo pero cabrón yo tengo cosas que hacer y yo salgo jodido de en algo que no tengo la culpa ¿me entiendes? entonces trancar trancar el acceso a gente que no tiene la culpa para aliar para que digan estamos haciendo por esto y se supone que estás conmigo no tú me estás jodiendo a mí como yo voy a estar contigo cabrón o sea esa era mi pelea con lo de la protesta esto son cosas de corto plazo eso eso también hay que seguir adelante porque ya esto ocurrió está muy difícil la lucha de echarlo para atrás sí 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 y ocurrió y fue mucho más violento también cuando con la misma telefónica pero la telefónica volvemos la telefónica fue que la privatizaron que al privatizar pues tú abres a que vengan otras otras industrias que tú dices ah pues mira la telefónica ya no me gusta el servicio de esta dando me voy para esta otra pero aquí no es eso aquí es una app sí sí que es administrar este bien público ¿sabes? como dije al principio es como metropistas como el aeropuerto y pues yo creo que hubiese sido mejor negocio realmente privatizar vendérsela y que para el próximo que venga que se ponga otro nombre porque ahora la gente que protesta o sea porque que tú podías decir que rimara con A.E. sí pero con Luma tienes Juma tienes Fuma Fuma Tienes Puma Una Chuma ¿ah? Esas pancartas los corillos esos que yo empiezo a inventar este sí los estribillos los estribillos para la próxima sirve para lucha así Luma no o sea va corto o sea quiero escribir uno nada más porque yo sé que sale hace años yo estoy que quiero hacer coritos para protesta porque siempre es la misma mierda que se bajó los de arriba no vamos a hacer nuevo no me llames no me llames encerca nombre aquí llámame Candela pero está buenísimo porque eso es como medio llámame Candela llámame Candela está bueno eso está bueno hasta que venga un dictador y le pegue Candela la banquera eso está rítmico a mí me gusta mucho el violador eso está bueno eso está bueno el ritmo ahí está bien bueno y yo lo bailo todo el tiempo George dite algo aunque sea Japón Japón mira y pues nada hablando de fracasos en el país 24 mil estudiantes van a repetir el grado yo creía que ese era el número de 100 pero porque los niños por ahí están bien brutos oye esa es mi pregunta muchos titulares hablando de eso han comparado con otros años pues mira yo no he visto cifras como tal pero se ha visto porcientos por lo general en el pasado eran que se yo un 4% 5% pero este año va a sobrepasar el 10% prácticamente se duplica la cantidad de estudiantes que fracasaron este aquí escuchate este número Soli perdóname más de 42 mil se colgaron en al menos una materia y 13 mil se colgaron en toda la mayoría cursaban el noveno grado seguido seguido por séptimo y decimo grado lo que pasa es eso ese era el problema que aquí yo vi gente rápido la soga aparte por lo más fino rápido vienen a joder con los maestros los maestros yo creo que claro como todo yo vengo del sistema público yo tuve maestros mis maestros yo siempre lo digo yo tuve los mejores maestros de español en todos mis grados pero hay maestros que eran unos leñas pero yo creo que eran los menos y pues eso sigue igual hay maestros que son muy buenos otros que son unos leñas pero yo creo que los leñas son los menos y me consta de personas que tengo en mi Facebook que son maestras amigas mías familiares mías que mira me decían mira se les dio break se les dieron se les dieron de todo pero yo no te voy a regalar la nota entonces los chamacos no se conectaban y aquí yo creo que el principal culpable de hecho hubo una muchacha una chamaquita que escribió algo que mira si tú no te conectas si te quedabas durmiendo si tu papá ni se preocupaba en levantarte por la mañana y asegurarse de que tú te estabas conectando pues obviamente te vas a colgar y no es justo para el que fue responsable que le regalen la nota al cabrón que no entró nunca sabes no muy bien creo que la gente del sur los de Ponce creo que eran los mejores que salieron irónicamente para que tú veas estaban más acostumbrados recuerda que se pillaron a no ir a la escuela desde enero ya estaban jodidos pero ahí tú ves es un buen ejemplo de que esos eran los más jodidos que estaban y fue donde menos colgados hubo de hecho la mayoría estaban hay tantas y tantas variables que hay que pensar primero los cambios que hubo por lo de la pandemia nosotros tuvimos terremotos antes de venimos del huracán de lo cual todavía no nos hemos recuperado plus hay gente que sencillamente no tiene acceso a computadoras internet y no es necesariamente porque sean los más pobres yo trabajo en telecomunicaciones y hay gente que me llama quiero poner internet en mi casa y no hay disponible porque viven en la puñeta o viven en sitios lejanos allá en Guayanilla y no neces y no y eso es lo curioso no necesariamente viven en sitios lejanos hay gente en el área metro que viven más campitos que no tienen acceso internet porque no llega ustedes saben las vicisitudes que nosotros pasamos o sea este por ejemplo Caimito que tuvieron que comprar el perro ese para que no se le meta la pantera si exacto y Botines funciona para eso Botines no es para que no se le meta la pantera es para que lo que la pantera se entretiene con Botines no se ha podado comprarme carnada que de hecho George eso que tú dices es cierto que por lo menos en Caimito pasan el cable pero cuando y eso se remonta a los tiempos del cable cuando vino el cable TV ellos iban y hacían como una tipo de encuesta casa por casa preguntando quienes se suscribirían y por ejemplo donde yo vivía con mi abuela que es en pleno Río Piedra al lado del hospital San Francisco tú dirías esa gente digo yo no sé ahora porque yo dejé de vivir allí hace años pero mi abuela vino a tener televisión paga cuando vino la otra compañía con las antenas porque cable como tal no tenía pues por lo tanto yo me imagino que las personas que no tenían cable tampoco les pasaba pero mira la situación ahora mismo buen ejemplo con lo del cable TV pero si algo hemos aprendido en estos últimos años es que el internet ya es un servicio que es necesario como la luz y el agua eso no tenían celulares ni señal de celular tampoco la señal de celular tampoco es muy buena ahora hay de eso yo te puedo hablar número uno yo no te estoy retando no 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 pero estoy hablando de eso te puedo hablar hay gente que sencillamente vive en áreas donde la señal no es muy buena hay gente que no puede pagar los planes que te incluyen conectar con internet muchas veces el plan que te conecta te da el hotspot en algunas compañías pues cuesta más caro sí pero educación es una pregunta aclaratoria para entender lo que estás hablando lo que quiero es estar seguro yo no sé si yo le di mal o sea estoy ustedes me corregirán si han estado siguiendo esto más pero no se le estaba educación no le estaba facilitando internet había unos chavos ahí había como siempre como siempre porque aquí esa es la mentalidad que se resuelven las cosas te voy a dar chavos para que lo pagues el problema es que si el servicio no lo hay como lo van a pagar muchas veces no era por eso te estoy diciendo que en ocasiones no necesariamente es que la persona no pueda pagar no tuviera el poder adquisitivo es que no lo hay es que no lo hay eso pasa donde vive mi mamá hay varios ejemplos donde vive mi mamá en el campo donde ella vive no pasa si tú quieres coger internet tienes que pagar los satelitales que son carísimos que son caros y no siempre y la señal y una señal y una señal y una señal de hotspot no llega porque el hotspot es como un celular entonces por ejemplo a mi mamá yo la llamo y ella tiene que quedarse en la misma en la misma esquina de la casa para poder hablar te dicen la loca de la ventana la madre entonces considera considera esta situación pero si Ponce fue el mejor que salió y allí lo que usan son ragielitos mensajeros en vez de salir considera esto considera esto tú tienes situaciones donde a lo mejor la única fuente de internet es el celular y a lo mejor pues si hicieron el sacrificio y pagaron para tener el hotspot pero que pasa de ese hotspot tienen que trabajar los papás y los nenes conectan que está todo el mundo chupando la presión está temblando está derretido el celular está ahí como que muerge déjame morir él lo prende y dice no por favor no es un avionado que dice papi yo no vine para esto pero esto lo hemos podido correlacionar o sea los que se han colgado es que esa era la situación no necesariamente pero de hecho lo que pasa es que George está diciendo de otros elementos donde que hay muchísimas muchísimas variables en esta cuestión lo que pasa es que la reacción el reflejo de mucha gente como dijo Sol es de que hay los maestros claro si los maestros son unos vagos porque aquí todos lo resuelven diciendo que son unos vagos que se pasan vendiendo farmacía a los estudiantes que lo que hacen es vender eibon en la escuela haciendo bingo en horas laborables bingo no vamos a hacer las tareas vamos a jugar bingo hay muchísimas variables y la más y lo más y lo más y lo más obviamente significativo es que pues tuvimos una una situación en un país pobre quebrado donde entonces aún con servicios federal aún con ayudas federales como quiera estábamos en desventaja pero lo que está diciendo Sol así sin data suena como que me suena como mayor causante la indiferencia la irresponsabilidad sí sí definitivo porque te lo dicen te lo dicen varios estudiantes te lo dicen de los compañeros que ellos saben que fulano no se conectaba y se conectaba un día así uno no entraba tarde que la señal le llegaba tarde no entraba tarde por tus cojones hay muchas yo sé yo sé lo que tú dices ¿verdad? pero vamos a ser claros porque todos fuimos jóvenes los jóvenes son unos cabrones si tú no los tienes metidos en un cuarto y esto es lo que vamos a hacer en este salón olvídate están ahí parados al frente están por el lado y de hecho yo me compro una escopeta y ahora les voy a tirar las piernitas las cosas se van a hacer como nosotros digamos los maestros que llevan ya muchos años en el sistema lo dicen que ellos han visto fueron testigos de cómo la calidad de los estudiantes fue bajando que los estudiantes con los que estuvimos nosotros el hijo de puta de nuestra clase multiplícalo ahora por mi ajá sabe que está cabrón de verdad mira pero nada y está Miss Jiménez allá en la escuela en la segunda unidad ¿verdad? rascándose la calva pero es que hace falta una motivación también para estudiar porque eso ya lo han hablado antes sobre todo a Alexis claro o sea vas a aterra para tú coger tienes que sacar buenas notas para entrar a una buena universidad para tener tu no puedes pretender por ejemplo yo me atrevo a decir que yo que soy la más chiquita de aquí la más nena la más nena yo soy la menor de aquí pero yo me gradué en el 2005 en teoría soy la menor o la más que se colgó ajá sí una de dos y es colgado no mierda yo gané premios con cojones después me puse bruta pero eso es otra cosa pero eso es guayán eso ya le ponen le ponen pero pero dinos nada lo que nosotros recibimos en la escuela por lo menos yo me atrevo a decir que la clase mía fue una clase buena ¿verdad? brutal y muy inteligente salieron muchos profesionales pero ahora es otro tiempo o sea ahora es más tecnológico entonces ¿de qué manera tú entonces adaptas la forma en la que estás enseñando para que apeles a esta gente que están metiendo el gasto de atención de ellos es mucho más corto claro entonces es otra mentalidad es otro grupo de gente las clases como se dieron hace 10, 15, 20 años no son efectivas exacto tú añádele que ahora los muchachos tienen acceso a todo tienen el mundo en sus manos aunque no lo buscan porque los que ahora tienen la información y no lo buscan pero saben que la tienen ahí entonces la dan por sentado la dan por sentado yo me imagino que ellos dicen ok para qué yo me tengo que aprender si era yo en las hay de acuerdo y decía para qué carajo me sirve álgebra y geometría que me están jodiendo la existencia la jodio con toda mi alma imagínate los de ahora que tienen todo aquí porque yo me tengo aprender las preposiciones y uno como un cabrón ante bajo pero hasta la explicación era olvídate para que tú puedas entrar a una buena universidad y tengas una buena profesión y un buen salario pero como ya eso no significa ahora todos quieren ser youtubers entonces para qué lo vas a hacer ahora todos quieren ser youtubers bueno déjame decirte que debieran dar más cursos vocacionales tú sabes la falta que hay te lo dice cualquiera y ustedes mismos si han tenido que resolver algo en la casa para conseguir un albañil para conseguir un plomero para conseguir una electricita yo estoy buscando un plomero y se jaltarían y hace falta pero no dan eso quieren preparar a todo el mundo para naturales para naturales o mayagüen pero esa es buena porque fíjate en la conversación esta de que no hay trabajo de que los patrones no están consiguiendo trabajo rápido el reflejo nuevamente el reflejo es decir ah es porque están recibiendo ayudas del gobierno y a mí me gustaría hacer un estudio o que alguien se ponga a preguntarse cuántos de estas personas están buscando trabajos o fuentes de ingresos opcionales no estoy bromeando OnlyFans TikTok YouTube Patreon alguien puede coger en Patreon y hacer su proyecto o sea hay creo que mucha gente reacciona rápidamente a este tipo de noticias sin pensar que el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos años exacto y hay que ver cuántas de estas personas están buscando este tipo de fuentes adicionales porque yo veo mucha gente y Twitch también que es otro ejemplo y son reales y gente haciendo lo que le gusta ganando dinero en esa línea añado yo tengo un familiar que el nene es un jovencito tiene 20 va a cumplir 21 el muchacho se quiere dedicar a todo lo que es gaming para uno dice ya lo tú te quieres sentar pero entra al mundo del gaming y eso es una cosa eso es un salvajismo la gente que se dedica a eso genera dinero con cojones ellos eran de los primeros porque era por el watch time exacto y ellos juegan es sacrificado pero no tienen que estar sentado ahí jugando como un cabrón nosotros aquí tenemos que hacer una producción para que nos vean dos horas esa gente tiene algo súper sencillo bum bum y te mete tres horas de contenido no es súper sencillo entre comillas porque claro pero en espacio lo que los chamacos de una vez lo comenté en el podcast que yo decía diablo cuando yo jugaba a Nintendo con mi hermano era peleábamos para que se muriera el Luigi para el carajo para poder yo jugar con Mario ahora no ahora la gente entra a YouTube a ver a otros cabrones jugando y los views que tienen esa cosa y el dinero que se genera dentro de eso es como dice George hay un montón de otros medios es un mundo campeón no es la clásica estudia para ser doctor o para ser maestro o para ser ingeniero hay un montón de cosas ahora yo estoy bromeando con lo del OnlyFans piensa que la mayoría de los meseros y la mayoría de ese tipo de trabajadores eran mujeres y madres solteras o estudiantes y ahora con un OnlyFans o otras cosas parecidas están haciendo un cojón de dinero desde la casa y como la mentalidad ha cambiado con respecto a ese tipo de trabajo pues ¿por qué carajo voy a estar haciendo? es que se lo estoy preguntando a las meseras en estos días que he ido a comer afuera y se lo digo ¿tú le preguntás ¿tienes OnlyFans? no sí Verónica Verónica cada vez hay menos sitio donde te puedes comer y el cocinero no, les pregunto ¿cuánto le pagan por hora? ok tres pesos hubo una que me dijo 285 subieron el 213 ya cabrón es un abuso porque piensa esto si yo doy propina es para darte un extra pero la propina la estamos usando para que el dueño le pague eso es una esclavitud para que le pague su parte entonces durante la pandemia que tú ibas a recoger tú no recibías servicio en la mesa tú sabes yo iba a un restaurante déjame no seguir diciendo nombres de lugares iba a recoger la comida y la muchacha me lo traía al carro me lo traía chili ya que lo quiere decir y la muchacha me lo traía al carro y decía ¿quieres dejar propina? y decía coño pues si yo no estoy cogiendo servicio yo no estoy sentado aquí no me está trayendo agua pero por otro lado tú dices coño si no, no cobra exacto entiende digo cobra le dan hasta el mínimo pero entonces y todas las propinas que se te dio en gratitud pues las perdiste le estás ayudando a la empresa a pagarle exacto pero que pantalones pues tú crees que eso es ganas de trabajar te digo porque de verdad hay Uber también Uber, Uber y se lo están ah Uber todo este tipo de servicio y se lo están viendo el otro día en plaza un sitio de estos de comida que tú sabes que eso se supone que no pudo abrir los empleados no llegaron o entre pocos empleados la gente pues estoy enfermo no voy porque no vale la pena si le sigues pagando el mínimo así que y se tienen que joder porque esa es otra cosa hay que añadir a eso que esta industria no solamente es de las peores pagadas sino que ahora que la gente está volviendo a los restaurantes que los sitios están explotando esa gente tiene que joderse y aguantar mierdas de gente y aguantarle mierdas de la gente mamabichería porque son mamabichería así no me tiene sentido como tú vas a ir a un sitio y hablarle estrujado o maltratar a la persona que está manejando tu comida lo que te vas a comer cabrón ¿cómo tú tratas mal a esa persona? ¿por qué tú eres mamabicho con alguien que te está sirviendo y mierda trátalo cool que hay gente que se cree que es como si fuera un pequeño esclavo si salieron a pasarla bien y van a pelear que cojones mamabichos ahí no no hagan eso y al que te va a traer agua a la mesa y si él viene y le pasa el pipí por el trago tuyo ¿qué tú te vas a hacer? tú nunca te vas a enterar y le has visto el bicho el tipo un chorrito es verdad finalmente yo me ocupo de eso voto online de verdad hay que bregar que es de donde empezamos con la motivación para los muchachos se llama reformar hay que tiene que haber ya una no sé si la palabra es reformar pero tiene que haber un cambio transformar las clases que se dan hay que romperlo y hacerlo otra vez hay que romperlo y hacerlo otra vez y hay que evaluarlo todo y hay que volver a evaluar porque coño en Puerto Rico está cabrón que yo tenga que dejar el cabrón sueldo en un puto colegio porque las escuelas públicas no me funcionan y salvo dos o tres que hay modelos que bla 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 que para entrar es otra cosa que también es por pala bueno a veces es por pala porque no dejemos eso sí pero hay otras también que no es necesariamente por pala hay otras que es que tú tienes que tener un talento especial por ejemplo para tú entrar a la central pues tú tienes que ser artista de plástico pero eso es otra cosa o si vas a entrar a la de University of Canada tienes que ser duro en ciencia eso debería haber es que las modelos deberían ser no modelos deberían ser la norma claro y este traer la educación al poquín siglo XXI porque está cabrón que los chamaquitos estén ahora mismo recibiendo una educación similar a la que recibimos nosotros que nos graduamos la más joven aquí Meli hace cuando tú te graduaste 2005 hace 15 años el único cambio en los planetas que a veces ponían a Urano a cual era a Plutón Plutón el único hombre que lo sacan lo entran lo sacan y antes que venga alguien diciendo ustedes se creen secretario de educación pues le toca a la gente que trabaja ahí tú sabes porque hay bastante gente que trabaja ahí porque el montón de fondos federales que reciben se quedan todos en el departamento no llegan ni siquiera al salón de clase y lo saben sí porque entonces los maestros tienen que estar sacando de sus suelditos para acomodar los salones para ponerlos bonitos porque no les llega chavos de donde tiene que llegar así que pónganse a fucking trabajar y con ese pensamiento nos vamos a un break ya mismo yo me iba a tirar la hora hablando como colgado nosotros los colgados nos tenemos que superar este episodio es auspiciado por nuestro patreon ceo jabonera don gato estos jabones son hechos a mano sin químicos ni detergentes se elaboran con aceites naturales esenciales y aromáticos lo que los hace seguros para tu piel todos los meses nuestros panas de jabonera don gato lanzan nuevas colecciones teniendo siempre en mente hacer de tu baño una experiencia única prueba hoy mismo sus jabones artesanales visita jaboneradongato.com y siglos en sus redes jabonera don gato el patreon ceo de hoy es orange cuts la barbería más cool del mundo ubicados en la avenida domenech están abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y trabajan por orden de llegada si estás buscando una oportunidad de empleo ahora mismo están buscando barberos con experiencia y clientela para más información búscalos en instagram y facebook como orange cuts o comunícate al 787-619-4471 y atención al corillo que nos escucha desde new york city porque el patreon exec de este episodio es nyc ankle and foot ellos están ubicados en queens nueva york y es bien fácil de llegar por el tren 7 atienden uñas enterradas realizan cirugía de juanetes y dedo de martillo medicina y cirugía deportiva e inyecciones sin dolor con tecnología freeze para más información o para coordinar tu cita llama o textea al 347-696-4113 ellos hablan inglés español e hindú y ofrecen el mejor servicio consulta sin seguro médico por tan solo 50 dólares visita nyc podiatra.com para más información tu negocio también puede ser parte de los patrones ceo y exec de siempre es lunes visita patreon.com slash siempre es lunes para más detalles y estamos de vuelta corillo recuerden apoyar a nuestros patrones pymes que hoy fueron jaboneras don gato que ellos tienen un descuento especial para la gente de siempre es lunes al finalizar su compra entran el código siempre es lunes y tienen ahí un 15% de descuento y esos jabones están por lo que tal para que no esté volviendo a la otra marca que usted lo puede esa marca que sabe que tú vienes por ahí como en 15 minutos que empieza con ish y termina con pring esos jabones de don gato están viendo uno todo el día huelen bien bien rico uno tiene que usar perfumes y si le dan un descuentito pues mejor aún y también la gente de orange cox que entraron hoy que están buscando barberos de hecho es de la barbería que va a Alexis yo voy para allá pueden conversar conmigo yo voy para allá todos los viernes a darme la cerveza y para la gente de que está allá en New York City la gente de NYC que si usted tiene algún problemito en los pies esos son los duros los más duros allá en NYC y todos los patrones todas las empresas microempresas pequeños y medianos comerciantes saben que tienen en siempre es lunes un lugar donde pueden anunciarse sin tener que gastar una fortuna entren a patreon.com siempre es lunes y busquen los tiers de los patrones CEO y exec que pues tienen ahí y ahí van a ver las cositas que tenemos para ustedes aparte de la mención aquí a mitad del podcast y no solamente eso usted se suscribe a patreon.com siempre es lunes va a tener acceso a un montón de cosas como el episodio lo va a poder escuchar más temprano van a ver memes que no tiramos en nuestras redes los jueves hacemos una pijamada así que va a tener ¿verdad? unas cositas que los demás no tienen esa pijamada es legión ya ¿verdad? esa gente es una locura sí, sí, sí ahí llueven las drogas y el alcohol llueven las drogas el alcohol y Melissa y yo entramos sin maquillaje exacto y con los pelos hechos un desastre llueve todo pero todavía no conseguimos el cabrón mono no mamá eso no va a pasar ¿cuántas semanas llevamos pidiendo el mono? eso no va a pasar como tres semanas cabrones que necesito el jodio mono a final de verano ya si no, no quiero un carajo y voy a pedir otra cosa ¿tú quieres un mono? yo quiero un mono no entres en ese tema va a ser una custodia ¿tú quieres entrar al corillo de cuidarlo? porque nos va a hartar mientras crezca pero conozco este cabo rojo que te puede conseguir el cabo rojo el cabo rojo hay el alcalde ¿verdad? esos son monos salvajes ¿verdad? ellos quieren un mono domesticado yo voy con Meli pero robérselo del nido ¿de dónde? del nido no, no para allá para laaja ay cabrón no vamos pero allí ay cabrón brinca en la número 2 ¿tú lo llegaste a ver? cuando yo vivía por allí sí eso estaba cabrón dale te conseguimos una iguana con pelo mira volviendo a los temas mira esta semana salió una noticia sobre una medida que la representante por el proyecto Dignidad Lizy ¿cómo es que se llama ella? Lizy Burgos Lizy Burgos sometió el proyecto de la cámara 764 la cámara de representantes que se enfoca espérate tiene ante su consideración buscar establecer que para los eventos deportivos en la isla solo se admita participación de personas del sexo biológico correspondiente a la liga en la que se participe esto ustedes saben los deportes porque yo creo que hay deportes que sí hay deportes que no exacto yo estoy de acuerdo porque en boceo no me atrevo a llevarlas para allá porque los huesos del hombre pesan más de hecho ya pasó en ¿cómo es que se llama? que no es pero si los llevamos para golf que eso es lo que están jugando ahí con un palito y una bola la exposición legislativa dice que representa una desventaja para la mujer ante las marcadas diferencias fisiológicas y biológicas entre los sexos femeninos y masculinos es un hecho irrefutable que el hombre posee un nivel mayor de testosterona natural que la mujer así que por eso entraría en desventaja ya en Estados Unidos en Puerto Rico yo no conozco de ningún caso yo desconozco de ningún caso no he sabido de ningún caso de un hombre trans que haya decidido que haya perdón una mujer trans cuando competía en pulseo allá en Ponce no conozco ningún caso de una mujer de una mujer trans cuando era Mario el mayor melende que haya tratado de jugar en verdad en ligas femeninas aquí en Puerto Rico me corrigen otra vez si me equivoco pero yo no conozco ningún caso ahora en baloncesto en el BCN llegó a pasar que una mujer quiso jugar con los negros pero una mujer la esposa de Pablito Licea se la agardeaba en China esto es el sabe que nosotros criticamos mucho que a veces los liberales de aquí quieren traer problemas de Estados Unidos y aplicarlo pues esto es exactamente eso aquí tenemos alguien de la derecha religiosa que quiere traer un asunto de Estados Unidos y lo quiere empujar aquí porque eso no es un problema eso no existe aquí nadie hace deporte aquí el deporte está muerto nos debemos esperar a que haya la situación es que no hay es que no es o sea está bien pero yo entiendo tu argumento pero me quiero decir que la razón que ella lo está haciendo la razón por la cual el asenamiento circular lo que pasa es las reuniones del trabajo pero me lo estás diciendo lo mismo y estás media hora y salí un medio contento a lo que quiero decir Alexis Sebastián es que ella no lo está haciendo porque hay una situación o porque quiere adelantar ella no lo está haciendo tampoco porque no va a esperar a que pase como tú lo sabes ella lo está haciendo por lo que se llama un dog whistle ella está haciendo el dog whistle que es cuando tú tratas de llamar la atención a un issue para atraer a la gente que piensa como tú o sea que ella sabe ella es una mujer inteligente mira o sea Jorge tú estás diciendo que ella al igual que el resto de los políticos lo que están perdiendo el tiempo con un asunto que ahora mismo no es de importancia en Puerto Rico vamos a aprender a hacer que no he terminado de hablar mi santo dale a que me repite lo mismo estoy aquí pendiente en mi momento con el micrófono voy a decir lo que me dera en otras palabras dale Lizzy Burgos es una mujer inteligente ella sabe lo que está haciendo Lizzy Burgos y Rodríguez ¿cómo tú sabes que es una mujer inteligente? bueno porque la he escuchado porque me bebió con ella anoche y fue suficientemente inteligente para irse para el carajo tuvo allí cinco minutos y se fue yo yo la bebida yo para la iglesia yo le pagó la bebida dijo voy para el baño y Rodríguez bebe ella sabe que eso no es un issue ella sabe que lo está haciendo ¿por qué? para atraer a su gente ¿qué pasa? lo que yo pienso de esto y esto es bien rápido este es el único punto que quiero decir esta gente tiene mucha influencia esta gente está ganando mucha influencia y está ganando y el proyecto de dignidad están ganando mucho poder porque tú sabes que alrededor de todo Puerto Rico Puerto Rico es el sitio donde hay emisoras religiosas sobre todo en el área este en el área este donde hay iglesias donde los pastores y los líderes religiosos están volviéndose cada vez más activos en el tema hay poder y hay influencia tú sabes todo el bien que podrían hacer estas dos personas si se decidieran trabajar para subir el salario mínimo para pelear para que haya guardería los child care ellos le van a hablar a su corrido para seguir saliendo está bien pero eso es lo que quiero el argumento que quiero decir desde su esquina todos van a pelear por su cosa igual Victoria hace unas cosas by the way Rodríguez bebé creo que entiendo que ella tiene un proyecto no me acuerdo ahora pero era algo relacionado a eso del salario no de la tengo que buscarlo de los child care sabes que pasa tú hiciste el gron Alex y Sebastián pero es que la iglesia se supone que lo que se predica Jesucristo que es ayudar al pobre ayudar al hambriento y esta gente no hace nada de eso esta gente utiliza su influencia tú sabes que todo lo que estás haciendo va en contra del guille racional que tú te das estás cogiendo y atacando y usando argumentos sobre la persona y los argumentos de la persona la pregunta que te quiero hacer es ¿tú estás de acuerdo o no con lo que ella plantea? ¿qué hiciste? no sé se escucha algo ahí duro detrás de mí ahora el estudio web contéstame la pregunta otra vez sorry te has dedicado todo este tiempo a estar atacando a ella y cuáles son sus intenciones eso no tiene que ver nada con lo que ella está presentando la pregunta que te hago es olvídate quién lo presentó ¿tú estás de acuerdo con lo que se plantea o no? con lo que ella plantea no no estás de acuerdo ¿por qué? para nada porque primero nuevamente no es un issue que esté ocurriendo no es si es un issue o no lo que está planteando George es que vuelves a contestar las intenciones si es importante o no que hay otras cosas el peor argumento que tú puedes usar es decir hay cosas más importantes ok eso es un planteamiento para decir eso no deberíamos poner la atención ahora ok fine yo te estoy diciendo la pregunta es específica ¿tú estás de acuerdo o no con lo que se sugiere? yo que no pero el porqué que me está dando es porque hay cosas más importantes eso no tiene que ver si este fuera el único dicho y ya tendríamos todo lo más importante ¿tú estás de acuerdo o no con que los trans participen participen de igual en los deportes con mujeres yo estoy de acuerdo con que se hagan unas regulaciones y se modernice el proceso porque si hay unas diferencias biológicas entre hombre y mujer entonces estás de acuerdo ya está no estoy de acuerdo por con prohibir no ella lo que está diciendo es que se prohíbe y se acabó ¿qué ocurre? eso dice que se acabó y se acabó en todos los deportes sin ningún tipo de consideración ¿qué ocurre? como dijo ahorita Alex y Maceta no todos los deportes son iguales no todos los deportes requieren el mismo tipo de nivel atlético hay algunos deportes donde tú podrías hacer unos cambios como por ejemplo en vez de decir hombre y mujer tú podrías decir liga abierta y una liga femenina porque entonces la liga abierta no estás atacando el género la identidad de género de la persona si a lo mejor es un hombre trans o una mujer trans que quiera intentar ese mismo deporte en una liga abierta pues tú tienes que llegar por lo que tú puedas dar no necesariamente porque tu biología o por tu identidad de género ¿estás de acuerdo? pero con unas enmiendas yo estoy de acuerdo exacto pero con unas enmiendas está bien yo no estoy de acuerdo y esa es la razón es que eso es lo que hay que discutir cuando se traen las cosas claro que si la gente quiere esto que hay otros problemas que quieren llamar la atención esa es la razón número uno la razón número dos es que este tipo de proyecto como está ahora mismo escrito arriesga es demasiado intrusivo en la privacidad de las personas especialmente niños porque este tipo de proyecto se ha aprobado en otras partes de Estados Unidos que están con la misma mentalidad y por ejemplo establece que si yo manejo una liga o yo soy el encargado de una liga y yo estoy aquí registrando la gente y tal persona no tú usted me ves muy nene para mí que tú eres una mujer una mujer trans pues yo tengo derecho a rechazarte o pedir que te ausculten o sea tengo derecho a pedir que haya un certificado médico que diga que tú naciste que de hecho creo que eso ha pasado entonces ¿qué ocurre? han habido casos han habido casos donde mujeres que a lo mejor su figura es más masculina o tradicionalmente masculina una vez más estamos hablando de mallitas pues está bien una mallita vamos a usar ese ejemplo no las han dejado competir porque se ven muy masculinas y son mujeres que físicamente son tu enmienda sería que si la persona dice que es es que no sea tan lo que George está diciendo es que la y sorry por hacerte woman's playing y George me siento ofendido indignate George porque no es que no todos los deportes aplica y que hay por ejemplo se riegan a veces estas historias en Facebook principalmente y presentan a este tipo que simplemente se dejó crecer el pelo y se puso diciendo que juega en la liga tal de rugby de femenino o en baloncesto o una cosa así por ejemplo el tenis de mesa no 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 requiere una habilidad no pero eso voy en contraste de los deportes que el tenis de mesa no te va a exigir una tú sabes tu físico cuando te vayas a enfrentar con la otra persona la cuestión es que siempre presentan siempre presentan estos casos que yo no sé si son reales o no a lo mejor es un hoax del internet pero que a todas luces es un tipo que simplemente se dejó crecer el pelo largo y dijo ahora soy mujer ahora soy mujer y ahora voy a jugar con la nena pero eso pero eso no hay exacto pero no es lo mismo porque por ejemplo yo yendo al exacto por eso digo que no se son internet hoax no es lo mismo eso a que una mujer trans que por ejemplo yo no estoy en desacuerdo con que una mujer trans participa en el Miss Universe porque ahí todas están igual de esas ruchas que ella operadas estamos todos operadas están todas trampa hicimos todo exacto que se picó el bicho olvídate de eso yo me hice la nariz las tetas el culo exacto exacto pero entonces cuando hablamos de deportes hay unos deportes como por ejemplo se han dado casos en la liga en el boxeo el otro en UFC fue que pasó no no en UFC fue en otra liga en otra liga que era así en otra liga de MMA pero eso después lo como se llama lo no no es que lo que pasó lo que dijo Marisol cogieron unas fotos en específico y hicieron lo hicieron viral dándole a entender que esta mujer trans la había dado una pela horrible a la otra cuando en realidad tú veías la foto y las dos se dieron de parte a parte o sea las dos terminaron igual de jodidas lo que pasa es que en esa foto en específico ya la habían limpiado a ella y la otra todavía no la habían limpiado y ya mira lo que están cuando yo estaba diciendo que no hay un caso documentado me refería que no hay un caso documentado donde un atleta haya alegado cambiar su identidad de género para tener una ventaja atlética sobre la liga me sigues bueno eso no lo van a decir si lo hicieran tampoco pues está bien pero no hay un caso documentado entiendes por eso nadie va a decir me dijeron que iba a hacer trampa pero eso es un cambio bien radical en tu vida o sea también hay que ver que eso no es algo de que ay yo voy a hacer que soy mujer para poder ganar en todas las digo primero que yo puedo ser hombre mujer yo no sé lo que sea yo no voy a ganar en ninguna claro pero desde ahí es pensando que la persona lo hizo con esa intención pero volvemos si hay un yo me transformo en mujer y quiero vocear pues le voy a meter las manos a alguien porque físicamente estoy más pesado claro pero por ejemplo estamos hablando de que son atleta porque esto no es hay unas hay unas medidas que se pueden hacer primero tú sabes que es un proceso no es tan sencillo como ponerte una peluca o dejarte crecer el pelo y ya tú sabes eso quizás es el comienzo pero hay un proceso que tiene que ver con cambios hormonales muchas veces cirugía y eso tiene bueno y si yo me siento mujer yo me siento bien mujer todo el tiempo o sea tú me entiendes y si yo me siento bien mujer y quiero vocear con otra si pero por eso te digo que a eso es lo que voy que hay un cierto tipo de regla la gente se siente del fin yo siempre va yo siempre va lo que estamos diciendo dale y que se supone que yo vaya lo que dice Javier claro claro que tú tienes algo contra Javier si Javier no ha hablado es lo que dice esto revoluce por favor cuando volvemos hacia atrás y damos hacia atrás y damos hacia atrás y damos hacia atrás y damos hacia atrás ¿cuál tú crees honestamente cuál tú sabes que es la intención de ella y dale con lo mismo es que ese no es el argumento es el argumento para mí claro que sí claro que sí no voy a discutir yo creo que hay deportes y hay deportes como dijo este Alex y hay deportes que quizás se puede evaluar hay otros deportes que como el boxeo por ejemplo que pues no sería justo para una mujer boxeadora una mujer biológica enfrentarse a una mujer trans porque vamos yo sé que esto suena machista y toda la cosa pero es que de ese par de puños con Samantha Love de ese par de puños con Verona Verona que se cortó y se hizo todo cool pero ahora a mí me coge y me da una pela y me deja por eso cabrón Samantha nos invita a pelea y nosotros mira señor Samantha discúlpame yo a mí no importa yo creo que si me mira mal se me caen los huevos y todo sí por eso tú patiéndole los huevos mira tú tú todavía has calmado la furia de Samantha y te va a poner la bola de gafas se pasa peleando sola conmigo y es como que señor yo no le he hecho nada a la madre ese es el problema pero si jode conmigo seguro que la voy a zumbar pero por qué todo el mundo está aquí tan yo soy la menos yo estoy yo no sé yo estoy tranquilita anyway la realidad es que este proyecto yo no creo esto va a ser de estos proyectos que causan como una un todo este todo esta cosa pero se quedan engavetados y no va a pasar absolutamente nada el proyecto va a ser exactamente lo que ella quiere que es que llame la atención active su gente su gente se sienta esa es la que nos va a defender esa es la que la de nosotros esa es la que hay que apoyar y pues o sea tú me estás sí pero sigue creciendo su iglesia porque eso es lo que ella quiere ese corillo ese corillo oye el PNP tiene que apretar allá porque ese proyecto dignidad va a crecer dignidad a quien a quien le quita votos a quien le resta votos es al PNP y ojo porque el PNP perdió a su principal panderetera que era Tata ajá bueno la perdió se la llevaron se la llevaron renunció oye no pero está la otra está la otra le tocaron la puerta el mal nunca muere que está haciendo ella la que salió con Judy te acuerdas cuando se hicieron unas primarias las primarias cuando originalmente iban a ir a primarias Miguel Romero que ganó este tipo que no lo soporta ni su mamá el que parece Leo Leo Díaz ella participó en esas primarias pero no sé y le pusieron un Judy y le pusieron y Mayita no cuenta porque Mayita siempre es que Mayita Mayita va a parar ella quiso correr pero le dijeron Mayita es que eres alcalde de Seponza y a mí no importa yo creo que no es por todo pero Mayita está ahora con lo de la estadidad Mayita se fue para la estadidad ya saben la estadidad estoy loco por verla entrando al congreso detrás de Ricky y dice pero que esto trae aquí la que fría al Capurria porque a Mayita lo que le falta es la Mayita tú sabes y tú dices tírale al caldero dame dos rellenas de papa por favor yo creo que Mayita hace un buen sancocho definitivamente tiene salud ya saben cuando ven a Mayita pregúntenle por las frituras que tiene especial nos vamos a dejarla caer Mayita necesita una Mayita no la queremos en la política la queremos en la cocina en el fogón en el fogón en el caldero caldero ese prieto con seis costras como una señora lo visa que tira el caldero y mientras se pone un cigarrillo bien cabrón eso sí mira hubiese sido chévere entonces que Mayita le hubiese cocinado a los del Normandy que tuvieron una cena ahí estamos viendo a el se llama Capitán Bobito Capitán Bobito se llama Luis Alberto Maldonado porque es un buen nombre yo estoy yo ya pero si es que es un buen nombre yo estoy creyendo ya que esta gente tiene un culto es una secta ya es un comportamiento bien rarito lo que tienen y la obsesión que tienen ahora de repente con este lugar yo veo una estrella alrededor la decoración la pared de la derecha atrás atrás estaba el tierras ¿verdad? mira a mí me enviaron crachando el evento a mí me enviaron esta foto y con una flecha que señalaba el de Atremi ¿qué hace Alexis allá atrás? sí el tierras el tierras sí a mí una par de gente me escribió mira cabrón ¿qué tú hacías ahí? el de la camisa blanca sí te parece el gorrito que usa el sombrerito que usa el tierras el que está al lado de la borracha sí la borracha yo soy Meli pero Meli lo hizo ahí conmigo aparentemente yo no quiero un peluco una de mis pelucas la borracha bien escotada ellos hicieron una cena allí en el Normandy que sirvieron arroz habichuelas y asbestos sí cabrón eso es otra cosa no eso es otra cosa tú estás allí pasando un montón de tiempo y estás al lado un montón de asbestos cabrón esta gente ni se cuidan espérate eso tiene asbestos porque el asbestos fue una cosa que se usó en los años 70 eso se recontró sí eso se mandó a retirar y el Normandy eso se hizo hace un montón de tiempo claro pero el Normandy recuerda que se volvió se restauró se restauró y tienes que seguir los códigos nuevos cuando eso se hizo ¿cuándo se restauró eso? en el 2000 como final del 90 exacto en los 90 en los 90 espérate esto se restauró en ese tiempo y ya como para 2005 ya había estado cerrado ya había estado cerrado mucho tiempo mira el Normandy a mí me encantan los grupos en Facebook que son de estructuras viejas y de ponen fotos viejas de Puerto Rico y el Normandy sale el Normandy solamente le gana al edificio que yo le llamo el edificio del Kentucky pero ahora mismo ya no hay nunca en toque allí de Río Piedras de la Gándara que está al lado de la IUPI en cantidad de fotos tú dices en que sale el más viejo el más viejo que hay pero un edificio que sale cuando te presentan siempre las cosas del Scambron Beach Club y toda esa pendejada el Normandy sale ese edificio y fue el novato porque yo te dije que yo pasé allí mi luna de miel la edificio ah verdad fue en el 94 yo creo la pusiste la pusiste a mirar para allá como en la escena Titanic hacia el agarrado suéltate mamita confía en mí con el pipí en las nalgas este siempre te va a anclar el Titanic no no él le decía ¿para dónde quieres mirar? ¿para el Sisto Escobar el Sisto Escobar era buena el Normandy porque ibas para allá al lado te podías inyectar allí en el Sisto Escobar o ir a ver un show en el Caribe oye porque el Sisto para ese tiempo estaba cerrado ahora está abierto ¿no? no yo creo que está todavía cerrado pero por allí juegan hay un parque de pelotas creo que mataron a un fútbol sí a Barbarita no me acuerdo de ese caso sí eso fue un caso en Crime Pod un crimen bien feo un crimen bien horrible bien feo yo riéndome estoy haciéndome reír carajo nosotros no reímos de los niños nosotros no reímos de Rolandito Rolandito es un chiste ya o sea yo no me río no ahora todo el mundo ahora los quiero ver los quiero ver cabrones a mí nunca me ha dado risa el chiste de Rolandito y eso de decir estás más perdido que Rolandito eso es una mierda es una mierda pero hay otro chiste ese chiste no me da risa porque no es gracioso es gracioso una vez y ya sí es gracioso es que se murió como el nene no voy a unir a ese chiste Marisol cambia el tema que me salen más cosas y volviendo este es el episodio de los beats aquí estamos todos beateados vamos a hablar de las nalgas del alcalde de Camubi hay una foto de eso déjame sí mira la isla como ahí lo puso Dios mío qué clase culo pero cómo sabemos el de la derecha o el de la izquierda el de la derecha o sea se ve más para ahí pero de los tres culos yo creo que el de la izquierda es el que se ve ah no perdona esa es la cara esa es la cara ok mira pues el alcalde de Camuy es Uy quiero mandar un saludito a Gassu Star que es el creador de ese excelente nombre del nuevo cognomento de Camuy Camuy es Uy Camuy es Uy pues este salió a ¿verdad? salen las noticias porque este este tipo salen las noticias salen la Comay salen la Comay ¿verdad? él era bien él era bien gordo y bajó un montón de peso creo que ciento y pico de libras y toda esta cosa entonces pues se puso se puso fluffy se puso se le cayó todo y este a raíz de eso pues se se reconstruyó él explicó que se hizo un procedimiento que no es como tal no es lo que se hizo Andrea por poner un ejemplo que lo que se hizo Andrea y se han hecho otras personas es que se sacan grasa de un lado por lo general de aquí y se la ponen en el fondillo para que se le vean grandes las nalgas él lo que hizo fue otro procedimiento que él él explicó en la Comay que que te aguanta la gana de cagar no es que es que te tight o sea que te cogen lo que tú tienes y como que te lo aprietan entonces como tenía todas esas nalguitas flácidas entonces exacto le cogieron esas nalguitas y ahora tiene un montón de culo y entonces él explicó que él usa como una especie de faja que es parte del procedimiento y que el culote ese que se le ve es realmente parte de la faja aunque vienen unas fajas específicamente que las he visto en tiktok y en internet que es la faja te coge el muslo entonces las poquitas nalgas que tengas digo tengas o no tengas nalgas entonces te las trepa entonces por eso se ve como abultado exacto que el corset te coge y te pone un wonder breath es como un wonder ass una cosa así pero hay que dársela o sea todo el peso que bajó eso está cabrón o sea la dedicación y el compromiso que tuvo pero ahora se dio más a conocer por culón que por por haber bajado de peso no y que por sus cosas como como alcalde entiendo que este es su primer término me parece que sí no sé lo primero que hizo como alcalde fue hacerse las nalgas muy bien por lo menos ya pueden decir que tiene obra por lo menos ya pueden decir que si la va a cagar por lo menos tú sabes que sea de un buen escuche de una buena fuente oye pero han cambiado las cosas han cambiado las cosas porque ahora los hombres nos estamos cuidando un poquito más estamos más pendientes de eso porque eso lo hacían las mujeres tradicionalmente ahora van a decir que soy un machista vas caminando por ahí un poquito eso es cierto pero está chévere que los hombres nos estamos cuidando más yo tengo un jaboncito ahora por primera vez ya yo no tengo el mismo jabón para bañarme lavarme la cara lavarme el perro porque tú no le puedes decir que te cuesta decirle a Javier ponchame al alcalde de Camuy y entrar que mierda él dijo yo voy a enseñar el culo mío estoy un poco perdido y él ah estamos hablando de culos cabrones veala como parece el mío en la cámara y para los que escuchan el podcast tienen que ir a YouTube y poder ver el culo de Alexis denle like y suscribe al video cabrones y comenten pues los hombres ya no usamos el mismo jabón pero estabas hablando de que tienes ahora jaboncito tienes uno como para el pipo y otro para la cabeza dos jabones uno para la cara y uno para todos los demás ok pero ha sido me tomó 43 años llegar ahí tú sabes que porque tú no te gusta no te gusta darte tratamiento porque no es algo que normalmente me preocupaba porque no era parte de su hijo porque lo normal es que las mujeres tenemos un jabón y una crema para cada parte del cuerpo y los hombres tienen los tres en uno los cincuenta en uno no tenemos que tener 48 yo tengo como dos nada más o tres y me siento coqueto está bien mira mis santos lo que te quiero decir es que eso eso es lo que yo estaba hablando que ha cambiado esa mentalidad claro exacto y lo que yo llevo tratando de decir hace poquín rato es que Georgie Navarro cuando la entrevistaron en la coma y esta semana y hizo lo mismo ay déjame déjame hablar déjame que tú siempre estás interrumpiendo mira anyway lo que iba a decir este siguiendo la línea de George fue que esta semana también la coma y tuvo a Georgie Navarro y Georgie también además de preñar a la chilla él se hizo un tratamiento que susto pensé que ibas a decir que también él se hizo una lipo él no se hizo él se hizo una lipo no no fue una lipo él se hizo una lipo él no se hizo la bariátrica él se hizo una lipo ah no yo no dije que fue la bariátrica él se había hecho algo fue una lipo ok una lipo y lo recogieron te lo dijo a la noche lo dijo en la coma y la coma lo hizo si él fue a la coma y yo decía dios mío como carajo tienes que verlo porque es un buen paso de comedia está bien bueno está bien bueno entonces él fue a hablar de un problema personal él fue a hablar de un problema ya está en youtube la puedes ver en cualquier momento él fue a hablar tienes que llegar al siglo XXI voy a rotar ella pensaba llegar a la casa a buscarlo en el canal a buscarlo en el canal la coma y va al paso de George pero llega alento pero llega él fue a hablar de una situación personal que es lo de lo de que preñó a la no era la chilla porque él dijo que no estaba con la mujer no él estaba dejado de la novia y tuvo esta aventura con esta muchacha y entonces la preñó pues él va a hablar de esa situación personal yo creo que la aventura la cogió ella mira es una posibilidad él fue con esta muñeca a hablar de una situación personal que nadie está hablando que como que cabrón ya si te vas para allá callado ya nadie habla de eso y terminó hablando de una liposucción para las nalgas de él no no fue las nalgas sí pero la coma ya empezó a joder diciendo con lo que con lo de las nalgas te acuerdas que yo era bien culo era bien culo el cabrón el de camuín no Georgie Georgie Navarro es bien culo Georgie es culo y él se quitó culo cuando le hace la bariátrica la bariátrica no la liposucción por eso pero chupa grasa y le chupa el culo una abdominoplastía le chupó culo no es que yo no me acuerdo cuál fue el procedimiento porque yo pensaba que no había sido tan impasivo la yuca de hecho yo tengo yo tengo una en el celular porque una vez nosotros lo vimos en Guaynabo comiendo y yo dije yo tengo que traer una foto al culo de Georgie porque era algo bien grande bien grande bien cabrón era que yo se lo había dicho y él no me creía que Georgie era bien culo igual que Tata Tata cargaba con dos tablillas una para cada nalga porque Tata es bien culona sí Tata Tata mandaron le hicieron dos acusaciones del federal uno para ella y otro para el culo porque no era suficiente la que la había enviado sí sí mandaron la huevo del SWAT pero no fue para que ella se puso agresiva era para poder llevársela sí estacionándose en el culo de Tata para garbiarla yo no tengo autoridad moral mírame a mí de todas las personas de todas las personas en este podcast que podría estar hablando de eso pero eso te da eso te da la autoridad de culo a culo al revés contrario claro yo siento perfectamente a Tata de culo a culo de culo a culo nos hablamos exacto es como la palabra n que sí exacto de culo a culo nos podemos claro eso es lo que yo siempre he dicho pero mira ya ay Dios iba a ser una transición bien mala debiste hacerla y hablando de culones y hablando de culo se rumora que este Toni Costa se las pegó a Damari con otro pero que bochincheros son ustedes bueno yo no Seriani Seriani el que es un bochinchero este Javier Seriani y en el programa sí ese fue verdad que ese fue el que le sacó las tetas el que le enseñó a Griselma Meri sí 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 porque el trabajo en SBS ahí en ese fue el payaso que cogió le subió la blusa que nadie a él peleó con él en aquel tiempo porque ella se levantó así vacilando y él es quien le levanta la cabeza porque tiene confianza con ella y mierda pero cabrón tú cuidas a tu amiga que le costó el trabajo a ella y toda la mierda mira que cojones a ella la votaron a ella pero la llegaron a votar sí porque el que era era manita el que era presidente para ese tiempo era manita este el hijo de Carmen Jovell el que tiene el brazo chiquito este y y vino top y ahí era que estaba peleando con él como que mira cabrón pasó esto y esto y vota a mi hermana que es una profesional sí sí quien hizo la cabronería fue este tipo no fue yo sé que estaban buscando una excusa estaban buscando una excusa la vieron muy popular para ese tiempo no sé sí la vieron muy popular muy popular ya entendí pero no en esa línea de las excusas se dice que entonces Tony deja a Adamari y se rumora que yo siempre pensé que él era yo siempre pensé que él era gay yo no sé que él no fue que él dejó a Ada por eso Ada aparente según cuenta Seriani en su programa ajá es que Ada empieza a rebajar porque se entera que Tony se las está pegando con un tipo con Moncho te voy a decir el nombre ahora del tipo lo voy a buscar ya mismo yo me confundí por un momento yo pensé que Tony estaba con Seriani fue que yo me confundí te lo juro eso estaría cabrón te lo juro yo entendí que esa era la noticia yo wow este tipo no va a descansar hasta que destruya no pero Seriani es mejor que Adamari Seriani es mucho mejor que Adamari pero escúchame no es Seriani dice según el informante de Chisme No Like poco antes del 2018 Tony se fue a una gira de trabajo con Ángel de Jesús Gallego quien en ese entonces ya no tenía pareja y según se sugiere en ese momento Gallego sostuvo un amorío con el papá de Alaya dicen eso en esto que yo estoy leyendo pasado en la evidencia que estaban en el mismo viaje sí entonces aquí la fuente Seriani según dijeron los presentadores de televisión ese no fue un único amorío ya que supuestamente a finales de 2018 inició otro amorío pero ahora con un hombre llamado Mario López que no es el actor no es el actor Slater que al igual que Gallego es bailarín de profesión ay Dios mío ese Tony es Slater según esta según esta nota que yo estoy leyendo pues Adamari sabía de antemano que Tony pues lo mismo raspa que pinta y pues ella no tenía ningún hecho con eso porque estaba con no ¿qué pasa? Tony le decía fírmate a la nena ahí haciendo algo y mira Alaya quiere cantar una cancioncita y es cinco minutos y él ha arrancado por ahí me voy con Angelito para el gym como que perreo para los nenes perreo para las nenas y saben que como nosotros hablamos no recuerdo si fue el episodio anterior este pasado del anterior no me acuerdo hablamos de este tema que habíamos dicho que probablemente era una era Adamari tratando de llamar la atención porque nació la bebé de Pina y Nati y le estaba robando atención a Alaya pues aparentemente no aparentemente es que ya esto lleva pasando tiempo eso fue lo que impulsó a Adamari a rebajar que se ve muy bien se ve muy bien y pues pues por esta pendejada de que pues el tipo aparentemente se las estaba pegando con un macho y Adamari lo mandó para el carajo entonces él tira un comunicado de que está tratando de recuperar a su familia pero se refiere a Angelito y a Elaya Adamari no está incluida pero no seamos bueno dale yo espero que Adamari no yo creo que una infidelidad es algo que uno no debe este porque si tú la perdonas te la vuelven a hacer eso soy yo espero que Adamari que tú la vuelves a hacer no que tú perdonas una infidelidad y te la vuelven a hacer igual que cuando cuando a las mujeres que un tipo le da tú le perdonas esa pela que te dio eventualmente te la va a volver a hacer cabrones están como yo no te pueden hacer preguntas aclaratorias ay pues yo sé la atención con la que tú las haces te tiene leído Alecita te tiene leído lo estoy diciendo ya se encojono haz algo por favor para que sea pues nada Tony Costa lo que debe hacer es buscar su verdadera felicidad y si le estás bien congelito pues allá pues es mejor yo Adamari es bien enema Tony yo estoy contigo cabrón no importa si estás con un varón con una multa a nadie le importa gracias por pegárselas a Adamari si es que Adamari es una enema todo el mundo sabe que Adamari es una enema y pues y como ella siempre se ha vendido como víctima Adamari yo estoy contigo porque vívete ese makeover que te has dado ella la está pasando cómprate un dildo así de largo ponle el nombre que tú quieras consiguete un buen macho que te dé como te tiene que dar nadie quiere nadie soporta a Adamari yo estoy seguro que eso va a pasar eventualmente uno de los temas del podcast va a ser Adamari con nuevo amor Adamari George ya está Adamari George déjame hacer una búsqueda en Google tú te imaginas cabrón y tú por allá criando a la haya bueno oye si los followers tuyos subieron con aquel con Franci con Franci imagínate cuánto subirían los míos yo padrasto de la haya yo sacando las fotos tú picas el medio millón cómodo fácil yo me saco las fotos con la haya y yo así haciendo cosas como que la primera vez que va a ver Star Wars y le pongo un sable Jedi como que mi pequeña Jedi enseñándole lo que es Puerto Rico a la haya cabrón te vas a rankear yo la llevo al Columbia allá en un aguadilla y yo así sacando la foto así como que empujándola tú lo que tienes que salir de fondo como que como que te veas el padrasto cool yo iba a sugerirle yo iba a sugerirle a Damaris empezándole like yo iba a sugerirle a Damaris que se tirara la movida JLo con Mauricio Islas pero Mauricio Islas tiene pareja pero que vuelva con Jorge Castro que es una pareja linda Jorge tiene esposa está con Alfonsina pero esa Alfonsina es medio aburrida verdad no importa Alfonsina es una mujer hermosa Alfonsina hace cosas para mí como que siempre la vi medio aburrida no no tú tienes una boca letrina tú ni la conoces y usted se dieron cuenta ahora no pero te lo tenemos que recordar mira este diablo JLo la está pasando cabrón a mí me gusta mucho como están manufacturando esa narrativa de que JLo sale siempre de la casa bien cabrón feliz y vega así muerto ese problema de que hay muchos Batman activos se va a resolver solo eventualmente porque Samuel le está chupando el vivir pero me gusta mucho la narrativa porque la está pasando cabrón pero las fotos que ponen siempre es él como que pero él siempre ha lucido así porque si tú te fijas en las fotos que siempre le tiran estando él soltero o no que nació cabrón siempre cansado siempre aburreció los mejores memes de él es cuando está encabronado triste jodido y él no se lleva con los paparazzi siempre se pone como medio violento y le tira si tiene un café se lo tira y cagan en tu madre si no no te dejan vivir todo el tiempo ahora lo hace Justin Bieber y hay que acribillarlo ¿verdad? porque a Justin Bieber lo martillaban también porque él trataba bien mal a los paparazzi pero paparazzi son unos mamavillos pero que este cabrón un chamaquito o sea nosotros a los 20, 18 años súper famosos como él con los paparazzi hubiésemos hecho mejor y hubiésemos atropellados tienen que coger ejemplo del que hace de Harry Potter que tú tenías a los paparazzi detrás entonces él estaba trabajando en una obra de teatro y después de los ensayos lo fotografiaban ¿qué pasa? que a los paparazzi le pagan por una foto que sea nueva pues él todos los días se vestía igual porque siempre parecía la misma foto hasta que los paparazzi de ahí se inspiró Abel Nazario Abel Nazario y Luis Herrero pero volviendo a la Mari yo sé que no te caerá bien y todo eso pero a mí no me cae a mí no me cae mal la de la Mari a mi futura ex a la Mari a mi futura hijastra a la madre de mi futura hijastra ya yo voy entendiendo muchas cosas porque la gente no me comprende porque no entienden que hay un chiste hay que explicarlo hay que hacer chiste no Ale lo que pasa es que cuando la gente de ti dice las mismas cosas que tú dices de la gente tú te encojonas no no necesariamente porque es dependiente porque si Alfonsina si Alfonsina si Alfonsina Molinari tuitea es que se llama Zeta Minofen es un aburrido de mierda tú vas a decir esta pendeja a mí no me conoce pero tú estás diciéndolo de ella yo lo hago cuando es patrón cuando una persona ha dicho mierda tres veces de mí no me conoce es como que cabrón tú estás hablando como si me conocieras pero si es alguien que yo digo ay tú no me conoces se joda yo sé que van a hablar mierda a mí no me importa bueno pues aunque la odia sea en broma a la Mary no le ha hecho daño a nadie a las dos de la mañana recuerda que yo me levanto sudado a las dos de la mañana yo grito a la Mary por la cantidad histórica que llevas de comentarios de ella y demás cualquiera diría que sí que tú la consideras muy importante no pues estoy aprendiendo algo nuevo de que si tú dices algo la gente cree que tú odias a la persona estoy descubriendo eso si tú dices que odias si tú dices que odias a alguien por lo general uno podría pensar estoy descubriendo algo nuevo de que ah espérate he repetido algo so la odio según la opinión de la gente y digo qué pendejos son pero después estoy descubriendo algo nuevo ok buen gusto de sarcasmo vamos a coleccionarlo este episodio se llama palito cagado así mi mamá cuando mi papá se ponía bien necio como mierda como mierda en palito como mierda en palito si pero es por mí o es por sol vamos a hablar claro aquí aquí la única que se ha portado bien vamos a salir de este tema vamos a terminar y al fin y al cabo el resumen es que yo sería excelente padrastro para Laya estamos de acuerdo la llevaría al cine y seguramente la llevarías al cine y la llevarías a un concierto de Bad Bunny mira Bad Bunny esta semana tiró el tema John Aguni que a mí me encanta me importa un cara o lo que estén diciendo que también la escucho ahorita cuando me monto a mí me encantó tienes que yo te recomiendo que la escuches el video la canción está el video está chévere que la escuche y después veas el video el video está fenomenal lo único que vi es que vi un tweet específicamente como que él se estaba pues de nuevo no he escuchado la canción ni he visto el video que se estaba apropiando de una cultura ay no me digas eso japonesa porque había unos elementos de anime ay la gente es tan estúpida pues mira pues mira ahorita estaba hablando con pero lo vi pues mira ahorita estaba hablando con un pana me estoy bien nerviosa mira ahorita estaba hablando con un pana de esa misma mierda entonces pues la canción está rego la realidad es que está rego el video está bastante bueno no es mala volvemos y esto va a ser un palo es Bad Bunny o sea la cosa que yo estaba hablando con un pana y me está diciendo no mira yo no me gustó la canción pero Bad Bunny está entrando en un mercado super cabrón que es el de allá y que él tenía un amigo que era chino creo que no sé si era no sé dónde asiático o japonés ajá pues que la cosa que él estaba diciendo que a diferencia de otros raperos que porque esto se ha intentado antes hacer a diferencia de otros raperos Bad Bunny estaba entrando con un respeto a ese mercado que es bien conservador o sea que ellos toman todo si jodes con mi cultura o sea ellos son bien finitos con eso y que lo tomó bien dijo como que mira no el chamaco sabe que lo está entrando o sea y no es cultural aprovision sino que de la 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 lucha libre este grupito que son todas las fandoms tienen algo en común que son los gatekeepers que son este tipo de personas que les molesta cuando lo que les gusta como que coge atención no sé si lo estoy explicando bien como los hipsters como los hipsters que cuando los hipsters era una era fuchi caca he visto par de personas eso si lo he visto par de personas que yo sigo que son mis amigos o gente que está en las redes molestos porque ay ahora va a poner otaku ahora a él le gusta el anime cuando él dijo eso sí cabrón entonces de momento fue pero fue de un día para otro y de momento ahora los kakus son otakus no sabía que a los kakus les guste el anime cabrón sí o sea que carajo tiene una cosa que ver con la otra eso es una y que nos estamos olvidando de cuántos años tiene Bad Bunny 26 27 años cuando él se crió estaba pasando toda esta escena es un nativo de esa escena porque se crió cuando era chamaquito en eso pues eso es lo que le va a gustar es que los que yo he visto critican mucho lo que sea que haga Bad Bunny por ejemplo yo he visto este meme que se fue esta semana saludos a Pedro que te vi a ti por el que vi compartiéndolo que se tiró el meme de que Pedro Villanueva tu empleado el meme era mi carro era una mujer llevando el carro al mecánico porque el carro tenía un ruido y vino el mecánico y le dice ya encontré lo que tenía era un CD de Bad Bunny es como que hay que ser bien boomer quien carajo compra un CD hoy en día sabes a Bad Bunny tú lo escuchas en fucking Spotify o en YouTube aparte que te puede gustar o no la canción o te puede gustar el video está muy bueno la canción es como que es más de lo mismo que la hace es una de tantas despecho 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 bailable la canción la pudo haber cantado cualquiera y tú no no tienes de hecho le dice Dios mío que no entre valiente por ahí porque te va a asesinar cabrón porque valiente es el presidente de la iglesia de Bad Bunny en Puerto Rico tú sabes que hay algunas canciones de Bad Bunny que es como que ok esta es de Bad Bunny esta pudo haber sido de cualquiera pero anyway este el video está muy bueno el video está bien chévere a mi me gusta que usó un coro ya ahorita también vi que subió varias fotos ustedes saben que Bad Bunny usa mucho esta cuestión nostálgica de apelar a los 90 y los 2000 a los 90 y los 2000 entonces a mi me gusta es como que él tiene todo el dinero del mundo y usa como que porque usa un coro y mira cabrón mira cabrón y dice que no duraría un segundo en sus zapatos un minuto Bad Bunny mírame canto de cabrón tú no dudarías haz un minuto en mi coro ya haz un turno de mi trabajo y vamos a ver vamos a hacer una tarea sencilla en mi coro ya en la área metropolitana para que tú veas como es la aventura sin aire no el coro ya ok tiene aire pero no 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 que iba a decir que esté más allá de la música que la hace y todas estas innovaciones que él integra su música es la experiencia que construye alrededor de su marca sabes que no es escuchar música es esta cuestión de vestirse como él se viste de usar ese estilo de vida como él lo hace el tipo ha hecho unas cosas cabronas en tan poco tiempo y yo no soy mamona de Bad Bunny de nuevo yo la puedo escuchar y pues whatever y me las vacilo y ya pero no soy como fiel señora tú sabes que yo vi en TikTok by the way viendo un montón de videos de TikTok americanos pero americanos gringos americanos hablando de Bad Bunny eso a mí me bueno pero ya entró con lo de la ducha por eso te digo que él ha hecho así con su por más que lo jode y más los critica el tipo ha hecho cosas que gente muchísimo más respetada o más más este más cotizada hizo un crossover de Estados Unidos sin hablar inglés sin cantar en inglés el video en menos de 16 horas el video supera los 9 millones de reproducciones que cosa cabrona al final no escuché porque no te gustaba la canción no es montonera es más de lo mismo el video es el mismo flow de antes es despecho bailable es su fórmula es su fórmula siempre le funciona no tiene nada nuevo pero el video está muy bueno es el tipo de perreo que se baila suavecito pero es un reggaeton lento mira este George perrió anoche y ahora un experto en perreo todo el mundo está mamando Marisol está que quiere aprender japonés y toda la mierda con el coro en japonés a mí me encantó el final y ella se ve está bien contenta haciendo el coro a mí no me importa o sea esta semana Spotify tiró lo de la mierda que ellos tiran de la música de tu y mis artistas las cosas que más yo escucho serían Alanis Morissette y Bad Bunny Alanis viene para el concierto y no viene para Puerto Rico yo me encabrone tanto qué cojones Alanis está celebrando los 25 años y yo dije me voy para el carajo me voy para Florida o a Texas frente al coliseo yo creo que eso es un muy buen señor George vamos a averiguar las taquillas están caritas bueno lo que pasa es que depende si te la llevas un weekend para allá para el carajo yo yo la pago la taquilla además la tuya también George lo dijo y quedó vamos a averiguar la taquilla podemos ir a Florida o a Texas yo creo que el de Florida vayan al mar Leo Meli ese weekend hacemos eso está cabrón eso está cabrón que de repente ustedes se vayan a ver un pocito bien random porque en Canadá creo que en Canadá están bien duras las taquillas en Canadá se pasa cabrón oye y el padre también esta semana el padre tiró como es que se llama y ahora soy cero soy bien decepcionada bien buena para ponerla para el jangueo bendito pero es que él ya sabe él ya lo ha dicho la gente tiene que entender que ya el padre no existe es Héctor Delgado y él habla de su yo me rehúso es que no debe volver es que son un personaje de un tiempo ya volver 15 años después no tiene sentido lo que si yo creo es que él debería porque la canción la canción es bien Samuel Hernández y debió irse más Vico Cish o sea más este como estos nenes de los como son los raperos de Dominicana Natán el Profeta el Filiz yo creo que el padre debería digo el padre no Héctor Delgado y esto es una esto es de de fan a a su majestad este Héctor Delgado el padre que es a quien yo le hablo pero anyway que debería cantar en o sea tú puedes hay reggaeton cristiano sí sí y bien popular que es claro y puedes llegar a más gente llevando tu mensaje pero con tu con tu sandunga con tu levanten la falda tú puedes atacar el diablo tú puedes atacar los políticos corruptos los fariseos tú puedes atacar todos los necios tú puedes atacar toda esa gente lo que hace Vico yo creo que by the way él fue al drama de Raymond y yo me quedé con las ganas de que Liz Marie Quintana se tirara una foto con él ese está bien cabrón o sea que Liz Marie era la bailarina del video de Noche de Travesura sí sí bendito que uno lo ha dicho en aquellos tiempos sí pero ahora Liz Marie no puede bajar ni no importa ni Héctor tampoco y tú puedes bajar cuánto cabrón yo puedo bajar cuánto dinero hay ok tú puedes bajar pero tú puedes bajar ahora mismo ahora ¿cuánto tú quieres? ok espérate vamos a buscarle una canción espérate Javier buscame mi celular que empieza a llegar a estar hecho móvil ahí no 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 es que te puedo bajar la canción no porque yo no voy a perrear si no hay dinero antes yo no soy ese tipo de estúpido ¿quién carajo tú crees que yo soy? yo te pago un almuerzo si acaso no no yo no voy a bailar por un almuerzo cabrón ¿quién carajo tú crees que yo soy? yo bailaría por 20 dólares 20 dólares no 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 se escucha tú un baloto eso le da blip este Javier ahí está la edición porque Javier le está diciendo esto está fácil Javier le había dicho si no hay edición todo estaba pasando yo no había dicho la palabra que siempre me tienen que picar Javier estaba súper feliz esa es la señal vámonos para el carajo dímelo George rápido y fácil mira pues este antes que todo ayer de lo poco que recuerdo de anoche sí me encontré con dos que nos escuchan así que saludos a Yeniska Yeliska no te la apuntas con el list de ellas él hizo como en los 90 se lo puso así en bolígrafo aquí déjame chequear con la misma que voy a la cerveza la servilleta toda jodida la sacó del bolsillo así que saludos a Yeniska y a José que me saludaron allí me vieron allí y nos sacamos una fotito así que gracias por ellos dijeron que estaban en el Patreon estaban ellos iba a decir el Patreon no sé por qué pero estaban en el Patreon así que saludos a ellos gracias por el apoyo que él todavía picando nada sigo con los podcasts sígueme en Twitter en Instagram en el George Vera Rubio sígueme también lo que escribo en Kivo voy a tener reseñas tengo un par de reseñas bien chéveres así que hablamos de cine y todas esas cosas gracias a la gente de Gorilas Babe sigo vapeando así que ellos están en la avenida Juan Ponce de León justo frente a Ciudadela mira busca el sabor que tú quieras no los compres prehecho porque eso tú sabes quién carajo lo hace búscalos ve allí y pide que te los hagan y grabamos un episodio dilo ahí ¿de qué? ah y grabamos un episodio pero si no ha terminado mi santo sí poco a poco sí este cabrón no se le puede hablar ya está perdido lo que estaba hablando anyway Gorilas Babe búscalos en las redes sociales Gorilas Babe PR a mí pues como ya dije en mis redes sociales buscando problemas que voy a tener un nuevo episodio quizás esta semana quizás vamos a hablar así estás ya cabrón haciéndole promesas a tu público chequea brega conmigo chequea este y ahora mismo pueden escuchar el episodio que hicimos que hice con Alexis Sebastián que hablamos precisamente sobre el tema del cancel court de la cultura de cancelación la libertad de expresión así que tuvimos una conversación bien chévere que la vamos a continuar porque se quedaron unos cuantos temas en la mesa así que hablamos de eso búscalo en tu aplicación de podcast favorito ilegalmente en el que finalmente regresamos esta semana así con Lola Wood así que estén pendientes de eso también dímalo Sol a mí me siguen en instagram como jibarabicha sigan también las redes de vital full of life los duros de los strains en el mercado del cannabis medicinal y saben que pueden visitar vayan primero que en todo a sus redes sociales instagram y facebook vital full of life denle like y vayan a vital full of life punto com y verifiquen que dispensarios venden estos productos que son los más duros en el mercado también vayan a filler PR en instagram filler puerto rico en facebook y denle cariñito también a esta gente y verifiquen en sus posts la promoción esa que tienen el concurso que tienen de verano que tienen un montón de premios y está bien cabrona sigan también las redes de barbanegrafitnesspr en instagram el duraco exacto venimos con objetivo george ya pronto en serio claro es que lo vamos a hacer vamos a abrir un go fund y que la gente no lo pagamos entre nosotros lo pagamos y que cristian le haga una rutina chévere la rutina de barbanegra tú no sabes lo que tú estás diciendo no no perdóname vas a tener todos los días en tu ventana ustedes lo que están diciéndole yo no pero es bueno tan pronto se ve son pedacitos duridos chache ahí si que dice abranme el tinder ahí si le abrimos el tinder ahí si le abrimos el tinder y la primera en que le va a dar este yo no sé si es como swipe o swipe es para swipe es para da swipe para aceptarlo ajá cuál es el de aceptar a la izquierda a la izquierda espérate a la derecha pues la primera que le va a dar swipe a la derecha va a ser a Damari López sigan también las redes que la puedes conseguir como el no que es sabroso en tinder verdad a la mar y yo leo cuentos bien chéveres yo fui actor de teatro y leo cuentos bien chéveres la cabarecita roja un día estaba si cabrón Alaya se va a morir con eso practica más eso cabrón y el lobo y el lobo dijo si no me abren la puerta voy a soplar duro 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 y Alaya ella metiéndola la puñeta sí sí cacho que hagamos el trabajo en la mansión de Damari wow la mentira sí yo enmascarado porque ella no me soporta sí yo enmascarado no Alex ella no sabe ni que tú existes tú no la soportas no y llega Tony y a buscar a la nena y yo Tony vamos a ver machos aquí en tinder sí en Grindel adiós mira este George mira sigan también las redes de Vada Velardo en Instagram y en Facebook y visiten vadavelardo.com by the way quedan bien pocos tumblers de siempre es luna así que si me están escuchando aprovechen que yo creo que eso eso es una edición limitada porque ya los próximos van a tener otro diseño en verdad estoy hablando mierda porque todavía no hemos pedido ningún diseño sí pero eso va pero eso va y anyway aprovechen que lo que quedan bien poquito y sigan a Pixel Habitat nuestro diseñador in-house Exniel Benique y también Demacia Grasa que es su podcast junto a Giu y Fernando donde hablan de los tenis más cabrones que están saliendo en el mercado ahora mismo y finalmente sigan las redes de siempre es luna siempre es luna en Instagram y Facebook y siempre es luna en Twitter dímelo a Lessi ¿verdad? es que alguien va sí Marisol siempre me da instrucción ahora va a este ahora va a este cuando la cámara no poncha me dice dímelo a Lessi bueno no tengo mucho que decir solamente yo creo saben que no estoy en Twitter en Instagram no pongo mucho en Facebook es que estoy un poquito más activo buscan a Alexis Sebastián Méndez y los libros míos tengo un blog entonces el blog lo posteo en el en el Facebook y he podido poner otras cosas y Facebook no me lo no me lo cancela no me siguen no me siguen en ninguna red social me escriben al PO Box al Imer me tiran al Imer al GPO Box como lo llaman tengo tapitas 367-031 tiene Facebook que hiciste hiciste un boycott contra Facebook pero lo perdiste a los dos días porque viraste no no viré al mes mierda no no duraste ni dos semanas en tu boycott inclusive fallé porque yo pensé que me había ido día 10 yo pensé que me había ido un día 14 y al otro 14 regresé porque yo dije porque ellos me amenazaron con que me iban a me regañaron escucha por lo que yo escribí si yo había escribido los hombres son más chismosos que las mujeres fin me mandaron un mensaje que eso era hate hate speech entonces yo le di un screenshot y puse el screenshot pues no se van a dar cuenta y me volvieron a mandar la segunda vertencia que me iban a cerrar este 30 días yo dije ah si 30 días pues me voy yo por mis cojones 30 días y es tu ahora ya a mi no me importa a mi no me importa si te bajó un mes pero yo me recordé mal el día y regresé en vez del 19 regresé el 14 porque pensé que me había ido el 14 y lo vine a saber cuando me escribió Gazú diciéndome lo mismo ah volviste antes de los 30 días no cabrón entonces me sacó el screenshot de la última vez que posteé porque Gazú parece que tiene tiempo para eso hasta que le dije hermano pues está bien me equivoqué regresé pues no dale no estuve 30 estuve 25 y entonces lo que hice fue abrir eso un blog y a veces cuando si escribo algunas cosas y malas pongo ahí cabrón es que Facebook está ahí está insoportable son bots que a mi yo escribí cabrón la hora machorra lo escribí lo que posteo todas las semanas en mi Facebook que lo sale nunca me pasa nada si lo escribí si lo pongo en hashtag me lo pasa lo escribo me clavo porque machorra parece que es una palabra machorra es estéril y es estúpido exacto porque machorra es estéril no es machista debe ser que en algún país de Sudamérica se usa es posible el Slam pero tiene que ser un país que tiene un montón de gente para que hayan reportado esta pregunta hoy voy a escribir quiero coger bizcocho a ver que me dice porque eso es otra cosa en México bizcocho podría ser de hecho cabrón tú escribes arroz chino y te lo pican también te la buscas ya no lo puedes decir lo he escrito en comentarios porque es arroz oriental ajá lo he escrito en comentarios de que no estaba comiendo arroz y de momento ¿qué pasó? digo tu cuenta y la mía son ya están red están este están flaggeadas están flaggeadas si tú lo escribes quizás no te pasa pero nosotros como siempre escribimos cosas pues ya estamos que cualquier cosita ya el bot está encima de nosotros ustedes están como cuando el email te ponían como spam ajá ya está porque ya está cualquier mínima estupidez pero no es nadie cabrón no es que te están reportando es el bot de estos que nos clavaron bueno por eso yo sigo creyendo que la mejor expresión que hay es el libro escrito que ahí tú haces lo que tú quieras claro así que lo puedes conseguir en Bada Velardo que está tiene la noche que renunció Ricky ¿verdad? La Noche y Felice La Memoria del Olvido La Memoria del Olvido y la gran novela borica la gran novela borica y el que escribí con el colega que lo di en los tiempos de la cuarentena cabrón es que tiene que leer La Memoria del Olvido para mí cabrón si yo creo que tú le quitas el nombre tuyo a eso nadie se cree que lo escribiste tú sí porque es otro género es otra cosa cabrón es otra cosa y si quieren leer la Lesslie más allá de la comedia y eso tienen que leer esa novela está bien cabrona bueno gracias pues nada los consiguen en Bada Velardo y eso es todo lo que tengo sí dímelo Peli ah estás leyendo los saludos todavía ¿verdad? no no estaba leyendo a un Patreon en los inbox así no no Franci entró ¿verdad? con el podcast del de Patreon de los Patreon mira mis redes sociales Gusabra G-U-Z-A-B-R-A en Facebook Twitter Instagram TikTok esas son todas y ahí pueden ver todo lo que estoy haciendo en Instagram la estoy pasando cabrón con Doña Olga Doña Olga es un personaje bien cool bien divertido nace del cansancio así que si quieren saber más de ella pueden entrar a mi Instagram y todos los días puede que haya una cosita aquí una cosita allá y está chula está chula estamos pasando la cabrón con eso y gracias a la gente que le pompea y se divierte con eso vienen otras cositas chulas pero todavía no voy a dar nada de información porque está todavía ahí como que cocino pero gracias a la gente que me pompea que me escribe y ese apoyo vale un montón a la gente de Patreon que todas las semanas nos apoya quiero enviarle un saludito antes de entrar a Patreon como tal a Zay Zay es nuestra amiga es mi hermana y siempre está con nosotros gracias por apoyarnos amaré también y todas las semanas nos escucha y me dice Meli me gustó esto o Alexis que se vaya para el carajo y así me da mucho feedback y eso eso está muy cabrón Giovanna Toledo Xavier Serrano que entró como pymes esa información viene bien prontito eso es lo que estaba leyendo ahora Dulce Lucy Camacho Chris Colón Ángel David Marrero Sheila Carlos Félix Nathan B Jennifer Holmes y toda esta gente que entra todos los días a nuestra pijamada como necrótico Cora que hace tiempo no la vemos Karen que está entre los dos entre PPP y nosotros Marco Alwin que también se conecta gracias por por siempre apoyarnos en todas las locuras que hacemos y nada eso es de mi parte si estás mirando a George que está bien destruido él echándose el pelo para atrás de la breja George ha sobrevivido George sobrevivió yo creo que la gente yo creo que la gente aprecie el hecho de que George sobrevivió el cabrón se bebió y el cuatro ya que le sopas yo estuviese cagando breja ahora ya yo tengo de verdad yo voy a sacar una noche a George a janguear y a los dos a discutir bebidos a ver cómo sale invítenme porque yo soy un buen árbitro agitador árbitro sin divisiones estamos a discutir a las dos o tres cervezas estamos peleando a la quinta cerveza estamos pero y a la séptima cerveza abrazándose y llorando tú sabes que yo también pienso igual que tú pero que desafuaste y a la octava se están besando bueno corillo vámonos antes de irnos GW5 estamos en la Javier ¿qué pasa? se pone que esa pauta la ves tú cabrón me hiciste pensar en la lengua de George en mi boca cabrón eso no se hace y con eso te despide con eso me tengo que ir y a Javier que esté en los controles siempre capitaneando la nave porque Gaby huyó pero ese es el nivel de confianza que Javier sabe capitane en la nave ya pronto venimos con siempre el estudio donde vamos a estar abandonando ese W5 estudio ¿verdad Mara? y sigan Alexi en Maceda Minofen en mi red de corillo vámonos vamos el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia Full of Life y Filler te la comiste ¿verdad Mara?